Quincuagésimo Cuarta Legislatura Siendo las 11 horas con 20 minutos del día 17 de septiembre del 2018, se procede a dar inicio con la comparecencia de la arquitecta Patricia Izquierdo Medina, Secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, ante este Congreso, para que informe respecto de la glosa del sexto informe de gobierno del ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del Estado de Morelos, respecto a la situación que guarda la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo previsto por el segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado de Morelos. Solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia de las diputadas y diputados que se encuentren en el Salón de Plenos. Se va a proceder el pase de lista de los diputados y diputadas. Diputada Ariadna Barrera Vázquez, diputado José Casas González, diputada Nayda Josefina Díaz Roca, diputado Andrés Duque Tinoco, diputada Alejandra Flores Espinosa, diputada Keyla Selene Figueroa Evaristo, diputado José Luis Galindo Cortés, diputado Héctor Javier García Chávez, diputada Erika García Zaragoza, diputada Ana Cristina Guevara Ramírez, diputada Elsa Delia González Solorzano, diputada Marisela Jiménez Armendariz, diputada Rosalina Mazari Espín, diputada Dalila Morales Sandoval, diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, diputado Alfonso de Jesús Otelo Martínez, diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, diputada Rosalinda Rodríguez Sinoco, diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, diputado Marcos Zapotitla Becerro. Presente. Falta de pasar lista algún diputado o diputada. Hay una asistencia de 16 diputados. En virtud del número de diputadas y diputados asistentes, se abre la comparecencia. Pido a la Secretaría registre la asistencia de las diputadas y diputados que se presenten durante el desarrollo de la comparecencia. Y a continuación, esta presidencia nombra en comisión de cortesía para recibir y acompañar al interior de este salón de plenos a la ciudadana Patricia Izquierdo Medina, secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos, a las diputadas Rosalina Mazari Espín, Ariadna Barrera Vásquez y Ana Cristina Guevara Ramírez. Solicito a los integrantes de la comisión de cortesía acompañar a la secretaria de Obras Públicas al interior de este salón de sesiones, así como también a las puertas del mismo al término de la comparecencia. Para efectos de que la comisión de cortesía cumpla con su cometido, se declara un receso de hasta tres minutos. Gracias por ver el video. 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 Se reanuda la comparecencia. Buenos días, ciudadana Patricia Izquierdo Medina, secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Morelos. A nombre de los diputados, a nombre de los diputados integrantes de la 54ª Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, le doy la más cordial bienvenida. Se abre la comparecencia. de conformidad con lo previsto con lo previsto por el segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que se le exhorta a que se conduzca con verdad en esta comparecencia. solicito a la secretaría de lectura el protocolo aprobado por la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos relativo a la comparecencia que nos ocupa. Con su venia, diputado presidente, en reunión de la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos de fecha 12 de septiembre del año en curso, se aprobó el protocolo para la presente comparecencia en los términos siguientes. Congreso del Estado de Morelos, 54ª Legislatura, a 17 de septiembre de 2018, protocolo a seguir durante el desarrollo de la comparecencia de la ciudadana Patricia Izquierdo Medina, secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, ante el Congreso del Estado de Morelos, para que informe respecto de la glosa del sexto informe de gobierno del ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del Estado de Morelos. Respecto a la situación que guarda la Administración Pública Estatal, de conformidad con lo previsto por el segundo párrafo del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Inciso A. Se procederá a conceder el uso de la palabra a la ciudadana Patricia Izquierdo Medina, secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado, para el desahogo de su comparecencia respecto al tema, previo exhorto a conducirse con la verdad, hasta por 10 minutos. Inciso B. Acto seguido, los diputados o diputadas podrán emitir preguntas de forma directa referentes al tema de la comparecencia del funcionario público, hasta por 3 minutos. Una vez que se inscriban ante la Secretaría dichas preguntas, se harán con base a la antigüedad de registro de los partidos políticos, empezando por los grupos parlamentarios y posteriormente con las fracciones parlamentarias de la siguiente manera. Uno, hasta dos preguntas por grupo parlamentario. Dos, una pregunta por cada fracción parlamentaria. Los diputados podrán realizar una pregunta aclaratoria respecto a la respuesta dada por el funcionario público, quedando agotada su participación. Inciso C. Finalmente, los grupos y fracciones parlamentarias podrán fijar posturas a través de un representante respecto a la comparecencia del funcionario público, hasta por 5 minutos. El orden para la participación de las posturas de los grupos y fracciones parlamentarias será con base a la antigüedad de registro de los partidos políticos, empezando por los grupos parlamentarios de la siguiente forma. Uno, Partido del Trabajo. Dos, Encuentro Social. Tres, Morena. Cuatro, Acción Nacional. Cinco, Revolucionario Institucional. Seis, de la Revolución Democrática. Siete, Movimiento Ciudadano. Ocho, Nueva Alianza. Nueve, Socialdemócrata de Morelos. Y diez, Partido Humanista. Es cuanto, diputado presidente. Se concede el uso de la palabra, hasta por diez minutos, a la ciudadana arquitecta Patricia Izquierdo Medina, secretaria de Obras Públicas, para rendir el informe motivo de su comparecencia. Buenos días a todas y a todos. En cumplimiento con la convocatoria del Congreso del Estado de Morelos, con motivo de la glosa del sexto informe de gobierno, acudo para brindar y ampliar la información del Estado que guarda la administración. Conscientes del rezago que había en el Estado y la relevancia del impulso de la infraestructura como un detonante para el desarrollo, la administración de la que formo parte hizo obra pública carretera, educativa, de salud, cultural, deportiva, edificios públicos. Todo ello conforme al objetivo de elevar la cobertura, calidad y competitividad de Morelos. Durante el sexto año de gobierno, se invirtieron 3 mil 951 millones 496 mil 182 pesos en la ejecución de 462 obras, de las cuales 202 han sido concluidas y 187 se encuentran en proceso. Las 73 restantes están programadas conforme a la normatividad. En el sexto año de la estrategia para fortalecer la infraestructura e impulsar el desarrollo, está enfocada en atender los cinco ejes rectores de la política pública. Morelos seguro y justo, Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía, Morelos atractivo e innovador, Morelos verde y sustentable, y Morelos transparente y con democracia participativa. Cada uno orientado en consolidar en Morelos una sociedad más justa y equitativa. Seguridad. En materia de seguridad, hoy se cuenta con una infraestructura sólida en la que recaen distintas corporaciones de seguridad pública. En el sexto año de esta administración, se invirtieron más de 55 millones de pesos en la remodelación de 14 módulos de seguridad ubicados en cuatro regiones del Estado. Coautla, Azochiapan, Jonacatepec, Cuixilac, Totolapan, Ocuituco, Tepoztlán, Puente de Ixtla, Jojutla, Tlaltizapán, Temixco, Jutepec, Emiliano Zapata y Yautepec. Procuración de Justicia. En materia de Procuración de Justicia, se invirtieron 130 millones de pesos en concluir cuatro obras que contribuyen a garantizar impartición de justicia de manera independiente, imparcial y conforme a derecho. Dentro de las infraestructuras y equipamientos destacados, se creó el Centro de Justicia para Mujeres en Yautepec y la Ciudad Judicial en Atlacholoaya. Esta administración se ha caracterizado por poner especial acento en el desarrollo social, siempre buscando cubrir las necesidades básicas de la población, particularmente de los sectores más vulnerables. Para ello, en la infraestructura social del Estado, se invirtieron solo en el último año de gobierno más de 14 millones de pesos en la construcción de 21 ampliaciones de red eléctrica. Cultura física y deporte. Conscientes de la relevancia del deporte como un aliado para la reconstrucción del tejido social y fomentar la sana convivencia, contribuimos a fortalecer la infraestructura para brindar a la población espacios para realizar actividad física, recreativa y deportiva. En este rubro se invirtieron más de 39.5 millones de pesos con la conclusión de seis obras. En la cuestión social se resalta la modernización de la unidad deportiva Centenario en Cuernavaca, el empastamiento de la cancha de fútbol en los terrenos de patios de la estación, la construcción de la techumbre en la cancha de usos múltiples y la rehabilitación del área de juegos en el Parque Cocoyotla en Coatlán del Río. Salud. La infraestructura y equipamiento del sector es un pilar fundamental para garantizar el derecho a la salud de la población. En este sentido, dentro de este periodo de informe, se realizó una inversión de más de 157 millones de pesos en la construcción del nuevo Hospital General de Azochiapan y la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de la Mujer en el municipio de Yautepec. Educación básica. En el rubro de educación básica, cuenta con nuevas instalaciones físicas idóneas para mejorar la calidad y cobertura de la educación en beneficio de niños y jóvenes morelenses. Realizamos una inversión de más de 70 millones de pesos con la conclusión de 85 obras que brindan óptimas condiciones para la preparación de niños y jóvenes. En la educación media superior, con la finalidad de ofrecer a los alumnos alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, social, cultural y tecnológico del Estado, en el sector de educación media superior se han invertido más de 8.7 millones de pesos para la conclusión de ocho planteles. Educación superior. Impulsamos las inversiones en infraestructura de educación superior invirtiéndose más de 11 millones de pesos en la ampliación de los laboratorios, cúbicos de investigadores y oficinas académicas para el centro de investigación en biotecnología y en la construcción de la barda perimetral de ICAP-MOR. Infraestructura cultural. Desde la Secretaría de Obras Públicas hemos contribuido a colocar a Morelos como parte del circuito cultural del Centro de la República. En este periodo se invirtieron más de 116 millones de pesos aplicados en la construcción de la segunda etapa del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, obra cuyo costo total fue de 300 millones de pesos, así como la ampliación y equipamiento del Centro de Desarrollo Comunitario Los Chocolates en la Comunidad de la Carolina, cuyo costo total fue de 37 millones 106 mil 698 pesos. Desarrollo económico. En infraestructura económica, el gobierno de Morelos trabajó en el mejoramiento y construcción de la techumbre del Mercado Benito Juárez, en Jojutla y la rehabilitación de la techumbre del Mercado de Yecapixtla, por un monto de 2 millones 489 mil 893 pesos, brindando espacios dignos que contribuyen a mejorar los ingresos de los locatarios. Desarrollo y promoción turística. Conscientes de la importancia del turismo dentro del Estado, como un pilar de desarrollo, rehabilitamos y mejoramos la infraestructura del sector, contribuyendo a un crecimiento sustentable e incluyente. 168 millones de pesos se invirtieron en la terminación de siete obras para beneficio de residentes y visitantes. Destacan en ellas la rehabilitación del Centro Histórico de Cuernavaca, la remodelación de las playas ejidales de Sosocotla, San José Vistahermosa, Playa Larga, Playa Linda y el malecón en el lago de Tequesquitengo, así como el corredor ecoturístico de Tetela del Volcán. Inversión en infraestructura carretera y de caminos. Un Estado sólido, mejor conectado y accesible comienza por garantizar una infraestructura carretera moderna y eficiente. Continuamos con la inversión para este sexto año con más de 476 millones de pesos en 29 obras de caminos y carreteras terminadas para beneficio de los habitantes del Estado. Por mencionar algunas obras, se destaca la conclusión del boulevard de la zona metropolitana de Cuernavaca, la ampliación del tramo carretero Galeana-Tecquesquitengo y la construcción y terminación del paso superior boulevard Cuaunáhuac. Además, se han concluido los siete tramos del plan estatal carretero que mejoran la conectividad de 29 municipios con una inversión de 322 millones de pesos reconstruyéndose 51.3 kilómetros. Estos tramos son Temilpa-Moyotepec en Tlaltizapán, Libramiento-Cazablanca-Zacatepec, Flatenchi-Tecquesquitengo-Jojutla, Nanopanera en Yautepec, Tejalpa-Zacatepec en Emiliano Zapata, Viveros-Libramiento-Coautla en Yecapixtla y el acceso a Huautla en Tlalquiltenango. Desarrollo sustentable. Contribuyendo a un mejor futuro para todos en materia de sustentabilidad, hemos apostado por mantener siempre la capacidad productiva. Por ello, se invirtieron más de 1.7 millones de pesos en el Parque Estatal Urbano Barranca Chapultepec, en la Cueva El Salitre y en el Área Natural Protegida, Parque Estatal Cerro de la Tortuga. Agua potable, alcantarillado y saneamiento. Siempre preocupados por atender las necesidades de los servicios básicos en el Estado, en el rubro de agua potable y alcantarillado, realizamos la construcción de infraestructura hidráulica para mejorar la vida de los habitantes. Con una inversión de más de 1.7 millones de pesos, llevamos a cabo la construcción de un tanque elevado en la comunidad de Huecahuasco, municipio de Ocuituco, y la construcción de la red de agua potable de la colonia del Carmen en el municipio de Tepoztlán, beneficiando así a más de 47 mil habitantes que tendrán acceso al vital líquido de manera constante. Fondo de desastres naturales. Los daños que dejaron el sismo el 19 de septiembre de 2017 ha sido un tema prioritario desde hace un año para el gobierno de Morelos. Somos la única entidad que buscó recursos adicionales para atender a los sectores más afectados y que no se contemplaron en los programas federales. Esto nos permitió avanzar en la reconstrucción de la entidad. La Secretaría de Obras Públicas ha concluido la reconstrucción de planteles educativos, la rehabilitación del Hospital General de Cuernavaca y la rehabilitación del Complejo Acuático en Emiliano Zapata del municipio del mismo nombre, con una inversión de más de 34.5 millones de pesos, beneficiando con ello a más de 98 mil habitantes del estado. Respecto a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se han concluido 18 de los 33 inmuebles afectados por el sismo. Esta labor no debe detenerse. Somos conscientes que aún falta mucho por hacer, pero hemos avanzado en reducir el rezago en infraestructura que prevaleció por poco más de 20 años. Cada obra ha sido realizada con planeación, con responsabilidad, con transparencia y con visión de futuro. El Centro de Rehabilitación y Educación Especial, el Hospital General de Azochiapan, el Teatro Narciso Mendoza en Cuauta, el Centro Cultural Teopanzolco, el Museo Morelense de Arte Contemporario, la Ciudad Judicial. Son inmuebles que se quedan para beneficio de los morelenses. Hoy Morelos tiene en cada obra pilares sólidos para el desarrollo, para la atracción de inversión, para generar crecimiento y bienestar social, en la infraestructura están las bases de una sociedad más justa y equitativa. Por su atención, muchas gracias. Gracias, secretaria. Se instruye a la secretaría de cuenta con las preguntas que se han registrado por parte de los grupos y fracciones parlamentarias. Le informo, diputado presidente, que el registro de preguntas de los grupos y fracciones parlamentarias quedó de la siguiente manera. Partido del Trabajo, diputado José Casas González, diputado José Luis Galindo Cortés. Partido Encuentro Social, diputada Marisela Jiménez Armendariz, diputado Andrés Duque Tinoco, Morena, diputado Héctor Javier García, por escrito, y diputada Elsa Delia González Solórzano. Partido Acción Nacional, diputada Dalila Morales Sandoval, Partido Revolucionario Institucional, diputada Rosalina Mazari Espín, Movimiento Ciudadano, diputada Ana Cristina Guevara Ramírez, Nueva Alianza, diputada Blancanieves Sánchez Arano, Partido Humanista, diputada Cristina Xochiquet Sánchez Ayala. Es cuanto, diputado presidente. Se concede el uso de la voz al diputado José Casas González, en representación e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias. 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 Muy buenos días, compañeros diputados, presidente. Presidente, medios de comunicación, queridos ciudadanos, señora Patricia Izquierdo, secretaria de Obras Públicas del Gobierno del Estado. Escuchaba con atención lo que nos decía en estos momentos y nos hablaba que 462 obras son las terminadas, 183 están en proceso, 73 son programadas conforme a la ley, por un poco más de 4 mil millones de pesos. y yo quiero redactarle a usted 15 obras solamente como botón de muestra que suman más de 3 mil 673 millones para solicitarle lo siguiente al terminar la lista. Estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz, con una inversión de 563 millones. Centro de Rehabilitación Especial CRE, 360 millones. Edificio para la Fiscalía General del Estado, 327 millones. Museo de Arte Contemporáneo Juan Soriano, 300 millones. Boulevard Metropolitano Zapata, 200 millones. Centro Cultural Teopanzolco, 210 millones. Nuevo Hospital de Azochiapan, 148 millones. Rehabilitación de la Infraestructura Vial en el Centro Histórico de Cuernavaca, 81 millones. Intervención de la Plaza de Armas de Cuernavaca, lo que es la zona de proximidad, 62 millones de pesos. Rehabilitación de la Plaza General Emiliano Zapata, 49 millones. Calle Ricardo Linares, Guerrero, en la Ecozona, 49 millones. Perdón, 21 millones. Centro Cultural Los Chocolates en la Colonia La Carolina, 37 millones. Edificio del Congreso del Estado, 300 millones. Ciudad Judicial de Atlacholoya, 104 millones. Yo quiero preguntarle si de este listado que le acabo de decir tenemos los expedientes técnicos correspondientes a cada uno de ellos y nos aclare si el monto de inversión que le acabo de comentar es el real y que de este expediente nos indique cuál es el origen de los recursos para la ejecución de estas obras, si se tuvo en su momento la suficiencia y la disponibilidad presupuestal, si contamos con el proyecto ejecutivo y la forma en la que fueron adjudicadas, si se hicieron en una o en cuantas etapas y que nos dé el tiempo de ejecución de cada una de estas etapas, así como el monto correspondiente a cada una de ellas. Y en su caso, si ya están reportadas como obras terminadas, que podamos tener acceso a las actas de entrega-recepción. Quiero preguntarle, secretaria, si cada obra le consta y tiene bajo su resguardo la documentación que ampara el expediente y consta, por lo menos, de los siguientes documentos. Proyecto ejecutivo, estudios de inversión, forma de adjudicación, catálogo de conceptos, contrato, acta constitutiva de las empresas, las estimaciones, el proyecto ejecutivo y la bitácora de la obra, los planos arquitectónicos, los planos de instalaciones y acabados, los planos estructurales, las memorias de cálculo, los análisis de los costos de su dependencia, así como la capacidad financiera y técnica de la empresa que en su momento se le adjudicó. También, que estén los oficios correspondientes a la solicitud del residente de obra, las incidencias, las modificaciones del proyecto y en su caso sí hubo modificaciones presupuestales que haya contado con la autorización de las mismas. Y en cada caso, haber contado con los permisos de uso de suelo, licencia de construcción, impacto ambiental, impacto vial, alineamiento municipal y la constancia de afectación arbórea. Por supuesto, cada expediente debe tener integradas sus fianzas, como son la de garantía del anticipo, la garantía de cumplimiento y la garantía de vicios ocultos, porque es bien sabido que muchas de esas obras, empezando por la que en estos momentos estamos, se están haciendo pedazos. Quisiera decirle que sirva a este momento en comparecencia pública para solicitarle de manera respetuosa, nos haga llegar un informe de lo que aquí le acabo de mencionar, por escrito también, por ser de interés público. Es cuanto, presidente. Quisiera entregarle una copia de lo que le acabo de mencionar, porque sé que tal vez fue complicado tomar nota. Gracias, diputado. Se concede el uso de la voz al compareciente, a la secretaria de Obras Públicas, a la arquitecta Patricia Izquierdo, para dar respuesta a la pregunta hecha por el diputado José Casas González, desde el lugar donde le ha sido asignado, por favor. Muchas gracias, con su permiso. Efectivamente, todas las obras que menciona el diputado cuentan con su expediente técnico. Él hizo mención de cada uno de los documentos que deben de constar. Todos ellos constan en un expediente técnico que nosotros finalmente debemos de entregar en este proceso de entrega-recepción. Contamos con todos esos documentos. La ley de obra pública te dice que si no tienes una suficiencia presupuestal, no puedes contratar. Todas estas obras que menciona también el diputado han sido contratadas, porque todas ellas cuentan con una suficiencia presupuestal, si las tenemos y por eso las contratamos. La Secretaría de Obras Públicas es un ente encargado de ejecutar precisamente la obra pública. Y toda la serie de permisos y documentos que nos acaba de decir, estamos haciendo nosotros una entrega, precisamente la semana pasada tuvimos una reunión ya con nuestra comisión de enlace para entrega-recepción. Y dentro de los seis años de gobierno, tenemos un total de mil ochocientos cuarenta y nueve expedientes y llevamos un porcentaje global de la integración de los mismos de un ochenta y cinco por ciento. De igual manera, hacerle de conocimiento que una vez recibido finalmente su documento, le haremos llegar la información tal cual como lo solicita, porque, insisto, los expedientes técnicos se cuentan y están completos. Diputado José Casas González, ¿desea hacer alguna pregunta aclaratoria respecto a la respuesta? Adelante, diputado. Secretaria, ciudadanos, sé que lo que acabo de preguntar es precisamente lo que está contenido en la Ley de Obra Pública y precisamente eso es lo que se ha violentado en su secretaría. Quisiera empezar con esta obra del Congreso y dejarla como botón de muestra, la cual no tiene licencias de construcción, no tiene impacto vial, no tiene impacto ambiental. De hecho, si se hubiera hecho este, esta obra no hubiera sido construida en este lugar porque no da las condiciones para un impacto vial. Quiero decirle también que precisamente en esta obra que está aquí, que no está terminada, que hay un adeudo de más de 70 millones, así nos lo hace saber la empresa, contó con una entrega total en febrero de este año, donde ni siquiera la Secretaría de Obras Públicas firmó. Es un documento que carece de la firma y de la validez de su secretaría. Entonces, es bueno saber que usted nos dice que sí se tiene esa documentación para que en el momento que se hagan las revisiones, ha constado públicamente su intervención. Muchas gracias. Se concede el uso de la palabra de nueva cuenta a la Secretaría de Obras Públicas para que haga la manifestación correspondiente. Sí, efectivamente en este inmueble, en el mes de febrero, nosotros hicimos un esfuerzo muy en coordinación con la empresa para poder tener al 100% el salón de plenos y efectivamente se quedaron conceptos por ejecutar, los cuales se están llevando a cabo. Y la facultad de la Secretaría termina desde el momento en que nosotros hacemos llegar a la Secretaría de Hacienda las estimaciones y las solicitudes de pago para poder hacer, para cubrir nuevamente los montos de las mismas. Y sí contamos con los estudios, con todos los impactos y vuelvo a repetir, nosotros estamos a la orden, a la disposición, si fuese de manera personal, por quien ustedes nos asignen, para poder mostrar finalmente el expediente de cada una de las obras mencionadas y hacer de manifiesto qué es con lo que contamos y qué es lo que finalmente hace falta. Bien, en virtud de lo anterior, únicamente solicito a la titular de la Secretaría de Obras Públicas haga llegar la información requerida por el diputado, en la manera que ya usted lo manifestó, en vía de alcance a la glosa del informe de gobierno que ya se tiene en poder de esta legislatura. Y ahora toca el uso de la tribuna, el diputado José Luis Galindo Cortés, en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público en general, secretaria, secretaria Patricia Izquierdo, buenos días, con su venia, señor presidente. Hoy día me voy a referir concretamente a cómo amanece todos nuestros hermanos en el municipio de Jojutla. A dos días del pasado 19 de septiembre del 2017, amanece una vez más con otra desgracia. Y por eso mismo quiero preguntarle a la secretaria Patricia Izquierdo, que nos menciona en la glosa del informe, en la página 95, usted refiere que se destinó recursos para reconstruir y mejorar la infraestructura hidráulica de la cabecera municipal de Jojutla, con una inversión de 38.49 millones de pesos para las obras de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. Con la ejecución de estas obras, se presume mejorar la calidad de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario por 6.700, para el beneficio de 6.742 habitantes. Llama mi atención, y se lo cito de manera textual, señora secretaria, como viene en la glosa, también se mitigó la problemática de inundaciones en el centro de Jojutla. Debido a la construcción de drenaje pluvial, solicitamos, nos explique y aclare si se aplicó el recurso y la entrega en tiempo y forma de la obra, ya que las lluvias del día de ayer y antier evidenciaron el pésimo estado del drenaje de las calles del municipio en la colonia Emiliano Zapata, la llamada Zona Cero. Hoy sus carpas se encuentran bajo el agua a un año del pasado sismo del 19 de septiembre. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la voz a la compareciente para que dé respuesta a la pregunta realizada por el diputado, José Luis Galindo. Bueno, nuevamente contestando este tema, ustedes saben que el trabajo hecho en la reconstrucción del nuevo Jojutla se buscó tener un trabajo de manera integral con todas las demás áreas que conforman este gobierno. La Secretaría de Obras Públicas es encargada de trabajar el tema de reconstrucción en imagen urbana. La Comisión Estatal del Agua Potable es la encargada de manejar el proyecto, la inversión de la red de agua potable, el drenaje sanitario y el drenaje pluvial. Nosotros, no es que lo desconozca, finalmente hicimos un proyecto de manera integral. ¿Quién conoce al 100% el tema de los drenajes pluviales y los drenajes sanitarios? Bueno, es la Comisión Estatal del Agua. Nosotros trabajamos de manera coordinada y nuestra primera intervención en la rehabilitación del nuevo Jojutla fueron las primeras 10 calles en el centro de esta comunidad. Entonces, sugiero, finalmente hace su presentación también la Comisión Estatal del Agua a través del desarrollo sustentable, poder exponer en su caso también la realización de estos trabajos. Diputado, José Luis Galindo, desea hacer uso de la tribuna de nueva cuenta. Adelante. Diputado Presidente, aprovecho para informarle que se está incorporando a esta sesión la diputada Alejandra Flores Espinosa. Gracias, secretario. Secretaria, entiendo su postura, su posición. Está delegando la responsabilidad a la Comisión Estatal de Agua. Mi pregunta concreta es si se hizo la inversión para lo que fue destinado el recurso. Una. Dos. Para mí me da una respuesta muy vaga. No se vale jugar con la desgracia de la gente. La gente, todos lo sabemos que está olvidada, y no en Jujutla solamente, en muchos municipios de este estado. Entonces, yo pido que sea más concreta en la respuesta de si se aplicó el recurso ya, debe tener conocimiento, y si no en su momento también tendremos que cuestionar, obviamente de manera más extensa, a la dependencia correspondiente, pero hoy en día es lo que le estoy preguntando, porque si vio los encabezados de las noticias, sabemos qué es lo que sucedió en Jujutla, y eso de entrada como ser humano no se vale, y es responsabilidad del gobierno del estado. Es cuanto. En uso de la voz, la secretaria de Obras Públicas, para dar respuesta a la pregunta hecha por el diputado, José Luis Galindo. Bueno, nuevamente. Definitivamente no se juega. Durante un año, a partir del día uno, hemos estado muy pendientes, muy atentos, muy preocupados y ocupados, para poder atender el tema del sismo, insisto, no solamente en Jujutla, sino en los municipios en los cuales hubo afectación. Entendemos, Jujutla fue el tema, el municipio de los más afectados, pero hemos estado muy ocupados. En la secretaría, en el gobierno del estado, hay dos áreas que se dedican a hacer obra pública. Una de ellas es la Comisión Estatal del Agua, que atiende específicamente su tema, y otra es la Secretaría de Obras Públicas. Como hacemos finalmente un trabajo integral, y yo voy trabajando atrás de la Comisión Estatal del Agua, puesto que su infraestructura es subterránea, y yo tengo que continuar los trabajos, puedo informar que los trabajos en el área que nosotros estamos trabajando, por parte de la Comisión Estatal del Agua, fueron realizados. La inversión, finalmente tendrá él que comentar el monto total, ese sí lo desconozco, pero de que se están ejecutando las obras y se están haciendo, eso es una realidad, que se está invirtiendo el dinero, sí se está invirtiendo el dinero, y pues pudiéramos decir que a mí sí me consta que se está haciendo, que yo voy continuando el proceso constructivo de poder hacer esas obras. Y haremos también llegar toda esa información, si así también nos lo requieren, pero sí trabajamos nosotros de manera continua y obviamente que sí se están atendiendo esos temas. Y tan ocupados también estamos, que nosotros también a primera hora del día de hoy se hizo un llamamiento a las cuadrillas, a todo el personal que elabora en campo, la dirección en particular de caminos, que es con las que contamos con las cuadrillas, tanto las cuadrillas como los camiones están allá, haciendo el retiro de escombro y la liberación de los caminos, atendiendo los derrumbes, que es lo principal para que pueda haber circulación y conectividad. Se concede el uso de la tribuna la diputada Maricela Jiménez Armendariz, es coordinadora del partido Encuentro Social. Con su permiso, diputado presidente. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan y amable auditorio que hoy nos acompaña. Buenos días, arquitecta Patricia Izquierdo Medina. En los últimos 10 años, México ha realizado una inversión pública en la infraestructura que no rebasa el 2% del Producto Interno Bruto en sectores como agua, riego, defensa contra inundaciones, energía, telecomunicaciones y transporte. Aunado a esto, y específicamente en el caso de Morelos, son casi 2.500 obras que realizó el gobierno de Graco, no existiendo transparencia en la mayoría de estas, surgiendo muchas interrogantes como ¿a quiénes se entregaron dichas obras? ¿Cómo fue el procedimiento que siguieron para llevar a cabo las licitaciones de las mismas? ¿Cuál fue el costo total de cada una de ellas? Como por citar algunas, la construcción del C5, una inversión de poco más de 911 millones de pesos, el estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz con 563 millones de pesos, el CRI con 360 millones de pesos, la construcción de la nueva sede de la Fiscalía General con 327 millones de pesos, la cual aparece con 80% de avance físico y un avance financiero de 60%. Sin embargo, esta obra estaba planeada para terminarse en marzo. El Museo de Arte Juan Soriano con una obra, con una inversión de 300 millones de pesos, el Centro Cultural Teopanzolco con 200 millones de pesos, el Boulevard Metropolitano Cuernavaca-Zapata-Jutepec, programada con 200 millones de pesos, el nuevo Hospital General de Azochapan con 148 millones de pesos, el Proyecto Integral C5 Fase 3 con 144 millones de pesos, el equipamiento de Hospital Azochapan con 143 millones de pesos, aunque el avance físico como el financiero está en ceros. Y así podré mencionar muchas más, pero lo que es más indignante que el gobierno estatal dejará más de 200 obras pendientes con diferentes cantidades de recursos por invertir, como escuelas, rehabilitación de hospitales, obras deportivas, hidráulicas y turísticas. De igual manera, nos preguntamos por qué la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización no ha concluido las auditorías sobre estos recursos, teniendo total opacidad la realización de estas obras. Arquitecta, por todo lo expuesto con anterioridad, le pregunto, ¿en qué obras se invirtieron los 1,071 millones 521 mil 598 pesos que obtuvieron mediante un crédito solicitado a Banobras en marzo de este año? Por cierto, dejando al Estado aún más endeudado. ¿Es cuánto, señor presidente? En uso de la palabra, la titular de la Secretaría de Obras Públicas para que dé respuesta a la pregunta realizada por la diputada Maricela Jiménez Armendariz, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Bueno, diputada Maricela, trae la relación muy parecida finalmente de la que nos presenta el diputado José Casas. La misma información que estoy comprometiendo a entregarle, se la haremos llegar también a usted para que tenga todo el expediente completo de cada una de ellas y pueda tener conocimiento de cómo fueron realizadas todas estas obras. La verdad es que a lo largo de estos seis años de gobierno, sí hemos recibido, sí hemos, nos han practicado auditorías, llevamos un total de 831 obras auditadas a lo largo de los seis años, nos han auditado un total de 8 mil 436 millones más o menos, hemos tenido un total de 589 observaciones y a la fecha tenemos todavía por no solventadas 41. Creo que nuestro porcentaje vamos bien en cuestión de nuestras auditorías. En relación a poderle enumerar cada una de las obras que comprenden los mil millones que usted me acaba de mencionar, sí le voy a pedir que me permita hacérselo llegar de manera posterior esa relación en donde usted tenga total conocimiento de cómo se contrataron, bajo qué medios, modos se contrataron, si fueron adjudicaciones directas, si fueron IRs o fueron licitaciones públicas estatales o licitaciones públicas federales. Todo ese, toda esa información sí la tenemos y contamos con ello, pero en específico ahorita esas mil 800 no las traigo, pero hago el compromiso públicamente de hacerle llegar esa relación en específico que me acaba usted de solicitar. se concede el uso de la voz a la diputada Marisela Jiménez Armendariz para que haga uso de la tribuna. las preguntas son las sombras pendientes por ejercitar y por terminar con esos recursos que por no han incluido las obras de reconstrucción con recursos del FONREC en las vialidades afectadas en el sector urbano en los municipios de Tepalcingo, Tlayacapan y Zacatepec. Si se contaba con una inversión de 19.5 millones de pesos y hasta el día de hoy la obra está al 40% de avance, ¿en dónde estarían los más de 12 millones por ejercer? Ya que no se ha ni empezado con la reconstrucción del puente amarillo, la del puente Rivapalacio en Tepalcingo y la rehabilitación del puente en la calle Cuauhtémoc en Tlayacapan. Es cuanto, presidente. En uso de la voz la secretaria de Obras Públicas para dar respuesta a la pregunta realizada por la diputada Marisela Jiménez. Muchas gracias. Ahora sí ya están más en específico. Todas las obras de FONREC, ejemplo, vial urbano, son un total de seis obras en las cuales efectivamente hay dos puentes que están incluidos, que es el puente amarillo y el puente Rivapalacio. Esos dos puentes los tenemos en un proceso administrativo con la empresa. precisamente por lo mismo, porque no ha iniciado los trabajos e inició un compromiso con su contrato. En el carretero, son 25 acciones las que hace el gobierno del estado, de las cuales están en un 90% ya concluidas esas obras. y estos también son recursos FONREC. Diputada Marisela Jiménez Armendariz, desea realizar alguna réplica más. Se le concede el uso de la tribuna, diputada. Arquitecta, solamente para concluir, ¿me podría usted decir qué problema hubo con el contrato que usted menciona? ¿Es cuánto, presidente? Efectivamente, la empresa tiene un periodo de ejecución, el cual obviamente no lo ha cumplido, usted misma lo menciona, que no se han iniciado los trabajos. Ese es justamente el procedimiento que se inicia con la empresa, del por qué no ha iniciado estos trabajos cuando ella finalmente firma un contrato, un convenio con nosotros. Por eso se le inicia su procedimiento, porque no inició en tiempo y forma. En uso de la voz, el diputado Andrés Duque Tinoco, integrante del grupo parlamentario del Partido de Encuentro Social. Señora secretaria, compañeros, compañeras, diputadas, diputados y personas que nos acompañan, buen día. con su permiso, diputado presidente. La pregunta que hago es en el sentido que nos informe a todos los morelenses en este recinto lo siguiente. ¿Cuál es el avance de la obra físico y financiero? Es decir, si se encuentra al día o existe pagos pendientes a realizar de la obra de la construcción de la Fiscalía General del Estado, porque a la fecha no se aprecia su terminación. además que hay conflictos agrarios que subsisten sobre estas parcelas y en la que está construyendo este edificio. ¿Es cuánto? Diputado, presente. Se concede el uso de la voz a la secretaria de Obras Públicas para que responda a la pregunta hecha por el diputado Andrés Dujetinoc. Efectivamente, la Fiscalía estamos en un procedimiento de un retraso efectivamente en la obra y sí, nosotros hemos ingresado las solicitudes finalmente, las solicitudes de pago, hemos estado muy al pendiente con la realización finalmente de esta obra y hace falta finalmente que lleguen los equipos para poder concluir las instalaciones, para poder concluir esa obra y efectivamente hay solicitudes de pago en Hacienda y bueno, pues tienen una programación y esperemos que en estos 15 días que quedan el secretario en su comparecencia argumenta que se van a hacer los pagos antes de concluir para que estas obras puedan quedar concluidas al 100% con referencia a los problemas agrarios en la secretaría antes de poder iniciar alguna construcción solicitamos la certeza jurídica de los predios y existe una certeza jurídica solicito también aquí a mi personal jurídico que nos saque toda la información pero nosotros no tenemos conocimiento que exista este problema créanme que lo voy a revisar estaré muy al pendiente también de ello y estaré mandando la información referente al tema y si hubiese igual dicho problema que usted los conozca o se lo hayan manifestado de manera directa bueno, pues quedamos a la orden obviamente de atenderlos de manera conjunta de nueva cuenta se le concede el uso de la tribuna al diputado Andrés Duque Tinoco señora secretaria en concreto le solicito que especifique cuál es el monto de la obra a la que nos estamos refiriendo montos pagados cuánto es lo que se adeuda al respecto y si el calendario de su ejecución en consecuencia se realizaron denuncias en contra de los servidores públicos o a contratistas por violaciones a la ley de obra pública y otras aplicaciones sabemos que si trae problemas ese edificio secretaria yo soy del municipio de Temisco y yo tengo entendido que si hay problemas con esas parcelas le pido de la manera más atenta que nos haga llegar esos documentos para ver cómo se encuentra ese edificio que se está construyendo en una área con conflictos es cuanto presidente se le concede el uso de la voz a la secretaria de obras públicas para que responda a la pregunta hecha por el diputado Andrés Duque Tinoco fiscalía monto total son 329 millones y el adeudo más menos es de 70 a 80 millones de pesos y reitero el ofrecimiento de trabajar de manera conjunta con usted lo que es el tema agrario se instruye a la secretaría de lectura la pregunta formulada por el diputado Héctor Javier García Chávez en representación del grupo parlamentario del partido del movimiento de regeneración nacional con su venia diputado presidente en la página 281 de su informe de gobierno donde habla de desarrollo e infraestructura dice que en el gobierno de visión morelos una de sus prioridades fue la inversión en infraestructura en diversas materias con la intención de contribuir a generar un estado competitivo que favoreciera el desarrollo económico del mismo me llama poderosamente la atención que de la reconstrucción del estadio Coruco Díaz que fue de 563.9 millones de pesos figurando como la segunda obra con mayor costo a cargo del erario público morelense en lo que va del sexenio y que como es bien sabido la legislatura anterior y ante el decreto número 2200 autorizó al titular del poder ejecutivo Graco Ramírez que celebrara los actos jurídicos y administrativos necesarios con un particular para que este aproveche por 15 años y sin costo el recinto deportivo al que nos referimos por lo que este particular podrá explotar comercialmente el estadio Agustín Coruco Díaz y recibir los ingresos que se generen y realizar en él todo tipo de espectáculos y además siguiendo la vertiente del cinismo y el engaño al pueblo este gobierno continúa invirtiendo en esta obra solamente este año como lo manifiesta en el anexo estadístico del sexto informe con toda desfachatez indica que sólo en infraestructura deportiva erogó 18 millones 594 mil 771 pesos para esta obra en las áreas de impermeabilización y acceso a los jugadores establecido en las páginas 213 y 270 del anexo estadístico 2018 eje 3 mientras que los comerciantes del mercado municipal de Zacatepec siguen sufriendo y padeciendo los embates de la naturaleza establecidos a la interperie en los alrededores de este monumento a la corrupción y a la impunidad el mismo anexo 213 menciona que la población beneficiada por esta obra es de 24 mil personas por otro lado hay una obra entre muchas más que también refleja la ambición y la mediocridad de este gobierno en ella nos encontramos ahora mismo este recinto el congreso del estado de morelos con una inversión autorizada de 372 millones 299 mil 492 pesos de todos es sabido que esta obra está inconclusa lo nota cualquier persona a su llegada y sin embargo en la página 224 del anexo estadístico de obras concluidas se menciona que esta obra fue terminada al 100% y se entiende por tanto que al estar concluida se ha pagado en su totalidad y sin embargo en la página 328 en las obras por iniciar del mismo anexo se menciona que hay trabajos adicionales del recinto legislativo con un monto de 95 millones de pesos por lo que entonces la obra no está concluida realmente le pregunto secretaria de obras públicas con respecto del estadio Coruco Díaz 1. ¿Por qué sigue este gobierno invirtiendo el dinero de los ciudadanos morelenses en una obra ya concesionada? 2. Explíquenos en qué beneficia esta obra al pueblo morelense 3. Díganos la verdad ¿Quién se está beneficiando realmente por esta obra? Y con respecto al recinto legislativo le hago los siguientes cuestionamientos 1. Explique al pueblo de Morelos a qué se refiere con obra concluida 2. Díganos cuáles son las obras adicionales que faltan por cubrir en el recinto legislativo 3. ¿Por qué el recurso para estas obras adicionales no fue liberado antes de su entrega física a la anterior legislatura cómplice de este engaño para su entrega íntegra y real a esta legislatura? Es cuanto diputado presidente Se concede el uso de la palabra la titular de la Secretaría de Obras Públicas para que dé respuesta a la pregunta realizada por escrito y leída por esta secretaría de parte del diputado Héctor Javier García Chávez integrante del grupo parlamentario de Morena Bueno, con referencia al recinto legislativo en el cual nos encontramos en estos momentos el contrato que aparece finalmente como concluido al 100% es el primer contrato en el que usted se refiere a los trabajos adicionales es un segundo contrato en donde viene el tema de las instalaciones especiales es justamente el tema que nos ocupa de poder concluir o hacer su entrega al 100% son estos los elementos que hace falta por concluir y por cubrir con la empresa no hemos podido cerrar finalmente o hacer la entrega al 100% derivado del mismo adeudo que no se ha hecho a la empresa por tal motivo no se puede entregar el inmueble existe una preentrega que nosotros hemos estado manejando finalmente con la empresa en donde es obligación de nosotros como contratante y como responsable de revisar que existan lo que son todo el equipamiento todos los materiales todo lo que hace falta por concluir con este inmueble y bueno nosotros hemos estado también ya muy en contacto finalmente con la con la empresa contratista para poder cerrar al 100% los trabajos realizados en este en este lugar y trabajando también de manera muy coordinada con la Secretaría de Hacienda responsable de los recursos para que sean cubiertos los gastos y la empresa pueda concluir al 100% los trabajos realizados acá los equipos los materiales todos los acabados todos los conceptos que abarcan este este contrato están existen es cuestión únicamente de concluir con todos estos trabajos una vez que sean cubiertos los adeudos con la empresa con referencia al estadio bueno pues es un inmueble es una obra que ejecuta la Secretaría la Secretaría de Obras Públicas solamente su facultad es ejecutar la obra desconocemos finalmente los acuerdos a los cuales se haya llegado por la cuestión de tener o dar incomodad desconozco finalmente el término en el cual haya sido para que otra empresa lo pueda trabajar el tema del limper es un trabajo que se viene realizando y complementando poco antes del sismo y se trabajaron los impermeabilizantes después del sismo para poder tener finalmente al 100% alguna falla o agrietamientos que pudiera tener el estadio el mercado exactamente nosotros hemos estado buscando los recursos incluso se trató por ahí con alguna fundación para que pudiera trabajar el mercado de Zacatepec usted sabe que el inmueble en donde se ubica o se ubicaba el mercado es un inmueble es un edificio histórico no hemos logrado que el proyecto sea liberado de manera directa por el INA pero tenga usted la seguridad de que seguimos trabajando seguimos modificando ese proyecto para que sea aceptado y poder conseguir finalmente los recursos para poder rehabilitar finalmente ese mercado en uso de la tribuna la diputada Elcedelia González Solórzano en representación del grupo parlamentario de Morena de la tribuna de la tribuna muy buenas tardes amigos que nos visitan medios de comunicación diputados diputadas que hoy aquí nos encontramos en el recinto señor presidente buen día buenas tardes contadora arquitecta perdone arquitecta Patricia bienvenida sea usted arquitecta Patricia Izquierdo Medina usted secretaria pues creo que se han convertido en elefante blanco verdad del estado junto con el gobernador tenemos muchas obras inconclusas a medias obras que se han convertido pues como le digo en un edificio blanco que únicamente han venido a hacer negocios familiares y de amigos que han construido obras que no detonan el desarrollo al estado de Morelos en concreto ahí está el Coruco Díaz creo que ya es algo muy repetitivo una obra inconclusa una obra que únicamente el beneficio viene a los morelenses regalándoles boletos de entrada ese es el beneficio el beneficio para la gente ¿no? una una obra donde no existió el compromiso para para una entrada libre una obra donde beneficia únicamente a unos cuantos a donde se beneficia una únicamente personas que se van a beneficiar por 15 años ¿sí? por ahí algunos este cuates por ahí que aparecieron esos son los beneficiados contadora ¿cómo es posible que a ustedes les importe la seguridad cuando el nuevo mueble la nueva fiscalía de de Morelos de servicios periciales está hecha de cartón tanto que así que con el temblor la están reconstruyendo nuevamente son obras nuevas gastos mal hechos yo creo que el estado no está en condiciones de estar repitiendo obras y todo por el mal manejo y pues estos son uno de los dos ejemplos lo que es el Coruco Díaz la fiscalía donde ustedes han sido irresponsables por sus obras inconclusas pues en todo el estado y además carísimas y las que deben de ser prioridad para el estado no lo son hablemos de hospitales la reconstrucción de los hospitales tenemos el hospital de Jojutla la gente en un mal tiempo atendiéndose en malas condiciones yo creo que es una de las prioridades que deberían de haber estado atendiendo no creo que o bueno no sé si ahorita en este mes de septiembre podamos inaugurar el hospital de Jojutla en pésimas condiciones con riesgos latentes la gente que por ahí transita de tener nuevos accidentes al igual de los demás compañeros ¿no? que repiten y repetimos todas estas obras porque nos preocupan nos preocupa porque hicieron grandes inversiones de millones no costaron cualquier peso y el estado continúa en el peor todavía que cuando ustedes llegaron el estado se está cayendo a pedazos las obras inconclusas a medias según terminadas con el 4.5% pero ustedes ya se van y se van con las bolsas llenas de manera irresponsable dejan un estado cayéndose a pedazos un estado a donde la gente se queja por el mal manejo de los recursos manejaron recursos de los morelenses manejaron recursos del estado y bueno pues hacemos responsable a usted y al gobernador de que alguna tragedia que vuelva a pasar nuevamente con las obras los responsables del de las desgracias que lleguen a suscitar pues van a ser ustedes y por otro no este que pasa con el el parque de la salud de Xochitepé que nadie habla que nadie sabe que solamente fueron a poner paredes ahí a medias y la gente en los hospitales hablo del hospital de Villa de las flores donde la gente para atender una parturienta arquitecta la tiene que acostar en el suelo para poderla checar hay prioridades de obras aquí en el estado hay prioridades de necesidades en el estado hacen un coruco días con millones y millones y millones de pesos pintados le aumentaron los ceros que quisieron y la gente muriéndose por falta de atención médica tienen que hacer checar a una parturienta en una silla a la vista de mucha gente porque no hay donde acostar un paciente y ustedes dándose el lujo de dejar obras incompletas inconclusas siquiera dejaran el dinero pero se lo lleva eso es todo señor presidente se concede el uso de la palabra a la secretaria de obras públicas para que dé respuesta a la pregunta hecha por la diputada Elsa Delia González Olorza bueno con referencia a la fiscalía ya hicimos la presentación ya hicimos la explicación finalmente es un es un inmueble es una obra que estaremos trabajando en cuanto finalmente se vayan cumpliendo con los adeudos que se tienen con la empresa en el hospital de Jojutla actualmente hemos estado trabajando se han estado invirtiendo unos recursos por parte de el estado y bueno pues hay también una inversión pendiente que tenemos que empezar a trabajar para poder contar con la rehabilitación del hospital de Jojutla si estamos haciendo finalmente los los trabajos y todo lo que lo que la ley nos mandate para poder intervenir estos 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 inmuebles y muy especialmente el hospital de Jojutla las obras no están inconclusas estamos finalmente determinando e informando que estamos entregando mil setecientas treinta y seis obras concluidas y se quedan ciento ochenta y siete obras en proceso y hay un total de más menos cien ciento cincuenta obras por iniciar en lo que resta de este año entonces nosotros estamos muy al pendiente finalmente de que estas obras vayan queden concluidas las que hacemos finalmente y las que se quedan en proceso con referencia a la responsabilidad de que no estamos haciendo las cosas bien las cosas como se deben bueno pues afortunadamente en la Secretaría de Obras Públicas existe un subsecretario que es especialista en estructuras y la mayoría de los inmuebles que se realizaron en esta administración bueno pues con el sismo no sufrieron daños estructurales sufrieron daños finalmente de fisuras daños pudieran decirse daños menores que son los que se vienen trabajando como rehabilitaciones no son daños severos daños en estructuras y créame que esa responsabilidad que usted en estos momentos acaba de mencionar la venimos cumpliendo desde hace seis años no es solamente ahorita que usted nos menciona al contrario lo venimos trabajando desde hace seis años para que todas las obras ejecutadas por el gobierno del estado en este periodo tengan esa certeza de que están estructuralmente bien realizadas y que esperemos que no vuelva a suceder algo similar a lo pasado que tengamos este otro sismo pero una buena muestra fue que los inmuebles realizados pues no sufrieron daños estructurales severos se concede el uso de la voz a la diputada elzadelia gonzález olorzano desde suculul pues arquitecta patricia de veras de veras me da pena contradecirle simplemente la estructura en la que estamos hoy aquí si usted voltea hacia arriba vea la humedad que ya hay es una estructura nueva en la parte de afuera hay gran parte del piso agrietado y es una estructura nueva también hay que saber en qué condiciones estamos porque al final de cuentas son vidas las que estamos aquí ustedes ya se van como quiera que sea pero hicieron un gasto y quisiéramos saber en qué condiciones nos dejan este congreso y por el otro lado por el otro lado del parque de la salud usted cree que le dé tiempo de entregar la obra culminada para cuando ustedes se vayan es una obra prioritaria a donde una obra donde nadie habla de ella pero a nosotros nos interesa saber en qué condiciones nos la va a dejar en uso de la voz la secretaria de obras públicas para dar respuesta a la pregunta realizada por la diputada Elsa Delia González Sororzano bueno con referencia al congreso bueno se hará finalmente cuando se haga la entrega del inmueble se entregarán finalmente los planos estructurales para que si continuase la duda sean analizados por el colegio ustedes por la cámara la construcción los que ustedes designen y lo lo haremos con mucho gusto esa certeza tenemos de que está perfectamente bien construido el parque de la salud a la secretaría de obras públicas le corresponde hacer la infraestructura lo que está finalmente concluido lo que son las vialidades la secretaría de economía es la encargada de poder invitar a las ¿cómo se llaman? las empresas que vengan a establecerse finalmente a ese parque de la salud no nos corresponde hacer los hospitales ni hacer las empresas que puedan venir a instalarse en ese parque se hizo la vialidad se hicieron las se confina el lugar haciendo finalmente las bardas se meten las instalaciones y eso es justamente la parte que solamente a nosotros nos solicitaron que se hiciera nuestro catálogo para ejecutar parque de la salud bajo esas condiciones entonces en cuanto a este edificio ¿cree usted que esté en condiciones de habitarse de estar bien? porque simplemente mire las letras estas de papel ya están viniéndose abajo no sé si las vayan a cambiar como debe de ser pero esto parece letras de kinder y bueno aquí dice usted menciona que hay un subsecretario de infraestructuras no sé dónde haya estado porque tiene que afinar todos esos detalles al final de cuentas ya se dio un buen costo de la obra ahora queremos saber si todo eso nos lo van a heredar a nosotros en uso de la voz la secretaria de obras públicas para que dé respuesta a la pregunta hecha en su última participación por la diputada Elzadelia González diputada Elzadelia tenga usted la plena seguridad de que toda observación que usted en específico nos haga con referencia a este inmueble será entregado al 100% y el día que vengamos a entregarlo lo haremos de manera conjunta para que usted se quede con la mayor tranquilidad y cuente con que estamos en la mejor disposición de entregar todo lo que usted nos vaya observando lo haremos de acuerdo a como lo venimos estipulando en nuestro proyecto y sobre todo en el catálogo que traemos contratado y no soy yo nada más creo que somos todos los diputados con todos lo haremos esta obra muchísimas gracias con todos lo haremos el chiste es que estén tranquilos en uso de la voz la diputada Dalila Morales Sandoval en representación del grupo de la fracción parlamentaria del partido acción nacional y pido a mis compañeros y compañeras diputadas nos ajustemos al formato previamente establecido para la comparecencia respecto al número de intervenciones adelante diputada con su permiso diputado presidente compañeras y compañeros legisladores medios que nos acompañan secretaria arquitecta Patricia Izquierda Mercado secretaria ya que estamos en el tenor precisamente del recinto y hoy que comparece ante este congreso quiero referirme al programa de obra pública del sexenio que de acuerdo con el titular del poder ejecutivo en la página 235 asegura se construyen dos mil cuatrocientas sesenta obras públicas una de esas dos mil cuatrocientas sesenta obras es este nuevo edificio del congreso hay muchas preguntas que hacerle pero sencillamente no está terminada y se habla de importantes pasivos que al parecer la secretaría a su cargo no ha terminado ni solucionado no está de más recordar que usted declaró en medios de comunicación el día 18 de abril del 2018 que en 15 días estaría concluida en su totalidad la nueva sede legislativa es decir que según su propia palabra el 4 de mayo hubiera ya terminado la obra pero como todos sabemos al día de hoy después de cinco meses la obra está inconclusa y con deficiencias importantes por eso hoy le pregunto primero ¿de qué monto fue la autorización presupuestal que originalmente recibió usted por oficio de parte de la Secretaría de Hacienda del Estado? Segundo ¿de qué fondo o programa le fueron autorizados los mencionados recursos y si provenían de deuda pública? Tercero ¿cuál es el monto estimado para concluir la obra y cuál es la diferencia en el monto de lo presupuestado y de lo que se ejercerá al cierre de los trabajos de esta sede legislativa? Y cuarto dentro de su programa de obra ¿en qué fecha se tiene programada la terminación y como consecuencia la entrega de esta a la mesa directiva de la actual legislatura? Es cuanto señor presidente En uso de la voz la secretaria de Obras Públicas para que dé respuesta a la pregunta hecha por la diputada Dalila Morales Sandoval del partido Acción Nacional Bueno con su permiso El monto total finalmente de la obra del congreso en el primer contrato como lo mencionaba con anterioridad son 300 millones y el segundo contrato son 95 Nosotros estamos efectivamente comenté que en 15 días se concluía el congreso pero bueno está más que dicho que se solicitan finalmente los pagos de las estimaciones ingresadas y estos desafortunadamente no han llegado nosotros insisto lo que hemos tratado de corroborar finalmente con la empresa es que tanto los equipos como el material como los acabados como todo el material necesario para poder hacer todos los los conceptos que ahorita nos menciona la diputada y poder concluirles al 100% el recinto es el compromiso finalmente con la empresa y pues habrá que cubrir los los adeudos que se tienen con la con la empresa insisto el secretario en su comparecencia informa que lo hará de manera pronta y bueno pues nosotros también estaremos trabajando de manera pronta y coordinada finalmente con la empresa para poder entregar el recinto en su totalidad diputada Dalila Morales Sandoval desea hacer alguna pregunta aclaratoria adelante tiene el uso de la tribuna se le concede bueno desde la tribuna diputada bueno me queda claro que entonces estaríamos hablando de 395 millones para la sede legislativa pero la pregunta a la cual yo también me refería era saber inicialmente cuál fue el presupuesto autorizado y cuál sería el presupuesto final con el que estamos terminando si solamente serían estos 395 millones porque originalmente tengo entendido empezamos con un importe menor a este se concede en nueva cuenta el uso de la palabra al arquitecta secretaria de obras públicas para que dé respuesta a la pregunta hecha por la diputada Dalila Morales Sandoval así es efectivamente son dos contratos los que vamos a ejecutar o los que se ejecutan en este en este los 360 más los 95 millones dos contratos diferentes esos son los recursos totales en uso de la voz la diputada Rosalina Mazaria Spin coordinadora de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional con su permiso diputado presidente compañeras diputadas compañeros diputados medios de comunicación y quienes están el día de hoy en esta comparecencia en el recinto legislativo secretaria de obras públicas arquitecta patricia izquierdo del informe que presenta para el análisis el gobernador graco ramírez de su sexto informe en la página 94 para ser muy precisa establece que del fonden 2018 cinco hospitales iniciaron la rehabilitación de infraestructura de salud y de acuerdo a sus datos el hospital general doctor jose g parres de cuernabaca dice que cumple la meta determinación del 100% en lo que respecta al avance físico porque el hospital general de jojutla los comunitarios de puente de ixtla y ocuituco así como el laboratorio estatal de salud pública tienen únicamente un avance físico del 30% se me hace que haya exclusión y falta de sensibilidad ya que son igual de importantes por atender a seres humanos con las mismas necesidades médicas y urgencias igual que en la ciudad de cuernabaca es cuanto diputado presidente gracias diputada y se concede nueva cuenta el uso de la palabra la arquitecta secretaria de obras públicas para que dé respuesta a la pregunta hecha por la diputada rosalina mazari espín efectivamente creo que la misma importancia tiene obviamente el hospital general en la capital de cuernabaca como un hospital comunitario y creo que hasta pudiera decirse que el comunitario lleva lleva a mano finalmente en el en el día 2 del sismo considerablemente la afectación en el parres fue impresionante el hecho de evacuar a los enfermos el hecho de no tener en condiciones finalmente los los quirófanos el área de los de los bebés también evacuada y todas las los daños finalmente en los comunitarios y en algunos de los municipios pues la la operatividad fue vamos todos a a cuernabaca dirijámonos a cuernabaca y fue finalmente la 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 determinación de poder atender de manera inmediata el José G. Parres pues puesto que finalmente de una u otra manera atiende a a todo el estado y bueno pues la atención había que darla en ese momento y se hizo se empezó a trabajar y efectivamente pudiera decirse que dejamos en un segundo plano los comunitarios pero se están trabajando estos 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 hospitales la Secretaría de Salud dará cuenta de lo de lo propio pero nosotros como Secretaría de Obras Públicas y responsables de la ejecución de la obra estamos abocados a a trabajar todo el tema todo el tema sismo todo el tema fonden para sacar adelante los temas prioritarios el tema prioritario salud y el tema prioritario educación son los dos en los que estamos trabajando al 100% para poder dejar en su mayoría al 30 de septiembre la mayor parte de estos concluidos se concede nueva cuenta el uso de la tribuna la diputada Rosalina Mazari Espín con su permiso diputado presidente compañeras diputadas compañeros diputados me queda claro de la urgencia y la necesidad de atender primero al hospital general José G. Parres de Cuernavaca porque como bien dice usted aquí llegan todas las urgencias y desafortunadamente la infraestructura hospitalaria del estado de Morelos de ahorita y de años atrás es de que solamente son dos hospitales los que cuentan con un área específica que tiene que ver con atender la urgencia para salvarle la vida a la gente es decir la terapia intensiva aspiramos mucho señora secretaria a tener en el hospital Meana San Román de acuerdo a una gestión que yo presupuesté en la federación de 98.5 millones de pesos para que esta pueda ser atendida a la brevedad sabemos que se va a quedar en proceso pero yo la exhorto a usted de manera respetuosa para que lo que le queda ahorita de tiempo y al frente de la secretaría de obras públicas que es una secretaría sumamente importante porque ejecuta todo tipo de obras que en el tema de salud en los hospitales comunitarios el Meana que ya fue mencionado y por supuesto el laboratorio estatal de salud pública pueda usted avanzar a pasos agigantados me queda claro que vendrá la secretaria de salud para poder decirnos cuál es el procedimiento y todo aquello que se requiere para que la secretaría de hacienda del gobierno federal pueda también no nada más liberar los recursos sino que ustedes en uso de sus atribuciones y facultades puedan ejecutarlos en tiempo y en forma concluyo mi intervención haciéndole ese exhorto pidiéndole que pueda darse a la tarea en estos días de darle celeridad para que quede debido a las necesidades que presentan nuestras comunidades nuestros municipios y todos los enfermos que día con día se nos mueren aquí en el estado de Morelos para que esto que viene todavía del Fonden en 2018 pueda ser concluido y por supuesto la inversión millonaria de 98.5 millones de pesos que gestioné como diputada federal pueda también seguir de manera paralela me comentaba usted que va en un 20% que se pueda dar también celeridad y ya me encargaré con la secretaria de salud de darle seguimiento para la cuestión del equipamiento en ese hospital general del sur de Morelos muchas gracias es cuanto diputado presidente en uso de la palabra para dar respuesta a la pregunta planteada la arquitecta Patricia Izquierdo Medina secretaria de obras públicas bueno efectivamente comentando el recurso finalmente destinado para el hospital de Jojutla en lo que respecta a infraestructura son aproximadamente 27 millones la obra está contratada estamos a la espera ya está incluso pagado el 30% del anticipo estamos a la espera de el despeje de las áreas por el propio hospital para poder dar inicio a los trabajos se han estado trabajando las áreas administrativas y posteriormente que se despejen ya podremos iniciar y para informar de los comunitarios bueno la secretaría informa que trabajando Jutepec llevamos más menos un 95% en Ocuituco es similar en el puente de Ixtla en 95 y lo que le comentaba en Jujutla con las rehabilitaciones del área administrativa llevamos un 35% entonces esperemos que en estos 15 días que nos quedan de trabajo podamos redoblarle los esfuerzos y poder concluir los comunitarios y ya nada más abocarnos al 100% con Jujutla se concede el uso de la tribuna la diputada Ana Cristina Guevara Ramírez coordinadora de la fracción parlamentaria del partido Movimiento Ciudadano buenos días compañeras y compañeros diputados representantes de los distintos medios de comunicación y ciudadanía que nos acompañan con su permiso diputado presidente arquitecta Patricia Izquierdo Medina secretaria de obras públicas del gobierno del estado derivado del sismo de 7 puntos grados en la escala de Richter con epicentro a 12 kilómetros del municipio de Azochiapan que ocurrió el 19 de septiembre de 2017 el 28 de septiembre se publicó en el diario oficial de la federación la declaratoria de desastre natural en 33 municipios del estado de Morelos de la glosa de este sexto informe de gobierno en el apartado financiamiento para la reconstrucción en la página 86 de la tabla 1.59 se informa que el estado de Morelos cuenta con 7 mil 674 millones de pesos para atender la reconstrucción el 74% de estos recursos son federales y el 26 de los recursos estatales esto es 5 mil 697.3 millones de pesos de recurso federal y 1.976.9 millones de pesos de recurso estatal además en la aplicación de este monto millonario resulta grave el avance físico en las 25 obras consideradas y le cito señora secretaria lo que usted refiere en su página 88 en la tabla 1.61 de la reconstrucción carretera 2018 tres obras llevan avance entre el 50 y el 88% dos obras el 50% 17 obras entre el 10 y el 45% de esta manera ninguna de estas está al 100% pero todavía una situación aún más grave es que tres obras como la reconstrucción de la estructura de pavimento remoción de derrumbes en la carretera Tilsapotla Coaxitlán reconstrucción de la estructura del puente de Teopancatitlán sobre el camino a Huellapan autopista siglo XXI y la reconstrucción del tramo carretero de Tlalmimil Tlalmimilulpan en Tetela del Volcán registran cero por ciento de construcción le recuerdo que por su situación geográfica y por la actividad del volcán Popocatépetl los habitantes de estas comunidades estarían en inminente riesgo en caso de darse una contingencia le pregunto señora secretaria podría usted decirme por qué no se han aplicado los recursos económicos programados desde hace casi un año a las obras que le señale puntualmente y en los casos que le referí al atraso o nulo del inicio de las obras recordándole que está 13 días de concluir la presente administración gubernamental es cuanto diputado presidente gracias diputada y en uso de la palabra la arquitecta Patricia Izquierdo Medina para dar respuesta a la pregunta realizada bueno con su permiso los caminos que estamos trabajando o que le correspondieron a la Secretaría de Obras Públicas poder hacer la realización de los mismos en la rehabilitación de la estructura del pavimento en Yautepec Yautepec Jojutla la llevamos al 98% los derrumbes en Cuauhtichinola y Cuautitla vamos al 95% muro y rehabilitación del pavimento en la carretera Emiliano Zapata Zacatepec estamos al 100% la reconstrucción de la estructura del pavimento en la carretera La Tigra El Zapote vamos al 90% los derrumbes en la carretera Tilsapotla Cuauhtichin están al 95% los deslaves en la carretera Tlayecac Huichila están al 98% Deslave y renivelación en Tlayecac y Huichila otro tramo o el 98% Yecapixtla Xochitlán el 95% Humiltepec Ocoxaltepec el 98% Tetela del Volcán Hueyapan 95% Carretera Tetela del Volcán Hueyapan con un muro con un muro y rellenos el 95% la renivelación de Amayucan y Amayuca Hueyapan al 95% el puente del IMSS en Zacatepec sobre el camino de Galeana a Zacatepec al 98% el camino de acceso a Tlayecac el 98% el camino Hueyapan en Tronque carretero con la autopista siglo XXI lleva el 95% una superficie de rodamiento en el acceso a Ajuchitlán llevamos el 95% la estructura del pavimento en el acceso a Ajuchitlán el 95% en el otro kilómetro igual en Ajuchitlán igual el 95% y la carretera de Huautla en Saltiopan vamos al 90% otro Tlamimilulpan justamente está al 90% otro tramo de Tetela Hueyapan al 90% y algunos de los que estamos trabajando también el puente de Huaxintlán es un puente que estamos trabajando pero ese no entra dentro de los recursos de FONREC ese es otro recurso y ese puente se sigue el de Teopancatitlán es un recurso que se está trabajando también y que ahí también llevamos ya un avance considerable en el puente Teopancatitlán en Tetela del Volcán de Nueva Cuenta se concede el uso de la tribuna la diputada Ana Cristina Guevara Ramírez con su permiso presidente yo creo que las tres preguntas específicas que yo hice vienen en referencia al cuadro en la tabla 1.61 y lo estoy viendo aquí Telaquiltenango Tetela del Volcán Tetela del Volcán y están en ceros sus cifras no concuerdan con la glosa que me dieron a mí la glosa del del informe es estos son los datos actualizados o sea son a la fecha y el corte de la glosa es más menos en el mes de agosto o julio o agosto sí porque sí fue impresionante lo que ustedes han avanzado en estos meses igualmente sí correspondiendo a esto ajá ofrezco un recorrido por si existe la duda le ofrezco un recorrido para ir a visitar exactamente los lugares específicos para que se constate físicamente que estamos avanzando le tomo la palabra secretaria claro que sí con todo gusto es cuanto presidente en uso de la tribuna la diputada blanca nieve sánchez arano coordinadora de la fracción parlamentaria del partido nueva alianza con su venia señor presidente buenas tardes diputados y diputadas y al público en general a los medios de comunicación a la arquitecta patricia izquierdo medina secretaria de obras públicas secretaria la primera pregunta que yo le estaré haciendo es en materia de infraestructura educativa explique si se encuentra alguna obra de instituciones educativas suspendidas y en su caso el porqué de dicha suspensión porque realmente me preocupa en la investigación que realicé de acuerdo a la información que está en su glosa se gestionaron 1.464 millones de los 3.400 destinados por la Secretaría de Educación Pública para las escuelas dañadas y la pregunta es cómo es posible y le pondré un ejemplo nada más de una de las tantas escuelas que tenemos en la zona de Jojutla en la primaria Juan Jacobo Rousseau que tiene más de un año sin tener clases en esa escuela y sólo por no contar con una barda perimental la pregunta serán ¿a dónde están los recursos del Fonden y qué dice el INIEM al respecto? eso es por ponerle un ejemplo porque en la propia Cuernavaca tendríamos la secundaria número 5 de Chamilpa la secundaria número 14 del propio municipio de Cuernavaca que también siguen sin tener realmente las condiciones para poder estar llevando a cabo sus actividades ¿cuál es el estado de reestructuración o construcción en que se encuentran y cuál es el tiempo en que se estarán al 100% nuestras escuelas? El monto de los recursos invertidos y de dónde proviene esto es en atención en qué razón de un exhorto que giré el pasado 11 de septiembre del año en curso del cual no tengo la información por ello se insiste al respecto de igual manera le solicito proporcione por escrito a través de un informe detallado lo antes mencionado ¿eso es cuánto señor presidente? Se concede el uso de la palabra la arquitecta Patricia Izquierdo Medina secretaria de Obras Públicas para que dé respuesta a la pregunta realizada Bueno haciendo y tratando finalmente de contestarle a la diputada Blanca Nieves efectivamente los recursos de educación básica los recursos de educación básica son recursos federales para ejecutar del programa Fonden esos recursos son ejecutados por el Instituto de Infraestructura esos recursos son ejecutados por el INE-IEM que es el referente en el estado de lo que es el INIFED a nivel federal y no ejecuta finalmente esas obras el gobierno del estado las ejecuta el INE-IEM Infraestructura Educativa y esa área depende de la Secretaría de Educación No tengo finalmente esos datos En uso de la tribuna de nueva cuenta la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano Señora secretaria durante su gestión la falta de información ha sido una constante la información de sus obras en el portal de transparencia en obras morelos.com gov.mx está incompleta faltan datos como nombres de proveedores por decirle algunos de esos costos finales de la obra fecha de inicio y conclusión y tipos de adjudicación y los estudios y proyectos ejecutivos esta información de la reconstrucción que se encuentran en la misma opacidad la pregunta sería si antes de irse se transparentará se tendrá transparente esta información o tendremos que esperar a su salida para conocer los datos proponga una fecha para hacer pública todas las obras es cuanto señor presidente de nueva cuenta se concede el uso de la voz a la arquitecta Patricia Izquierdo Medina para que dé respuesta a la pregunta que se le ha realizado si nosotros finalmente subimos esa información al portal de transparencia todo lo referente a lo que es obra pública y pueden efectivamente faltar alguna información lo que sí es importante es que las obras existen las obras están ubicadas y de igual manera vamos a hacerle llegar la información por escrito tenemos toda la información de cada una de las obras de qué tipo de licitación se hicieron y nada más concluyendo que el sector en el sector educativo el gobierno del estado y en específico la Secretaría de Obras Públicas solamente ejecutan la parte estatal y en su mayoría estas obras son de la OAM con 33 inmuebles de los cuales 18 ya están concluidos y el resto estarán por entregarse para el 30 de septiembre haciendo hincapié que en la en el inmueble de contabilidad este sí quedará para concluirse en el mes de diciembre se concede el uso de la tribuna a la diputada Cristina Sochiquet Sánchez Ayala coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Humanista Con su permiso diputado presidente honorable congreso del estado de Morelos ciudadanos y ciudadanas medios de comunicación señora secretaria buenas tardes el gobernador del estado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu nos dice al inicio de su informe lo siguiente Es una gran satisfacción entregar el sexto informe de gobierno del poder ejecutivo ser gobernador de Morelos ha sido el más grande honor de mi vida un reto que no hubiera sido posible solventar sin la confianza de los ciudadanos y sin el apoyo y el trabajo conjunto de quienes formamos parte de este gobierno seis años de servir incondicionalmente a este estado se reflejan en los resultados que ahora presento ¿de verdad alguien le cree esto? déjenme decirle secretaria que no deberían de estar satisfechos ya que la confianza que los ciudadanos de Morelos le otorgaron hace seis años no ha sido en nada correspondida ya que esa gran mayoría ahora es rechazo lo anterior debido a la excesiva corrupción que existe en todos los actos de gobierno y sobre todo en la nula voluntad de aliviar un poco a los 15.504 familias afectadas según el censo realizado por el gobierno estatal por el sismo ocurrido el año anterior y para muestra pregunto ¿dónde están los 7.674 millones de pesos destinados para la reconstrucción de las cuales sólo el 26% son recursos estatales y el resto federales? Su estrategia para la reconstrucción que supuestamente fue implementada versa en cuatro vertientes la primera restauración de la infraestructura pública estatal la segunda reconstrucción o reparación de viviendas afectadas la tercera reactivación económica y la cuarta cuidado de la salud comunitaria ninguna de estas cuatro hasta el día de hoy ha sido cumplida ha sido totalmente fallida ya que el 70% de las familias damnificadas siguen en total desamparo de las autoridades ya que el apoyo a los damnificados de los sismos de septiembre del año anterior era el primer paso que se debió tomar por otro lado no es posible lo que sucede en Jujutla donde la escuela primaria Juan Jacobo Roseu donde la afectación fue mínima a un año de distancia del desastre referido aún no se encuentra en función también le comento que en el mismo municipio la escuela primaria 10 de abril donde la afectación fue total y la reconstrucción fue hecha con recursos privados y el gobierno estatal solo debió de construir la barda perimetral y aún no se ha terminado nada podemos seguir enumerando decenas y decenas de casos como estos pero la realidad nos muestra la falta de interés del gobierno del estado por aliviar a su ciudadanía de los desastres ocurridos vuelvo a preguntar ¿se sienten satisfechos de verdad? ya que no han servido incondicionalmente a este sufrido estado de Morelos es todo señor presidente en uso de la palabra la secretaria de obras públicas arquitecta Patricia Izquierdo Medina para dar respuesta a la pregunta realizada por la coordinadora del partido humanista bueno con referencia a su pregunta lo que los recursos que ejecuta la secretaría de obras públicas en referencia a recursos fonden recursos de de reconstrucción nosotros tenemos un monto de 976 millones 868 mil 487 pesos y los rubros en los que trabaja la secretaría de obras públicas es en el educativo el vial urbano el carretero el cultural el deportivo el de salud y aunque no son finalmente con esos recursos directamente fonden pero entra dentro de la reconstrucción el programa del nuevo Jojutla como viene siendo los trabajos que hemos estado mencionando en un inicio lo que viene siendo la reconstrucción del nuevo Jojutla esos son los recursos que nosotros finalmente estamos ejecutando y de manera general llevamos ya un buen porcentaje llevamos más menos el 60% ya de cada una de las áreas en las cuales estamos trabajando educativo es el el área en la que más nos hemos estado abocando para poder concluir el 30 de septiembre y como mencioné también en salud hemos estado muy al pendiente ustedes saben que hay un hay una área que se encarga exclusivamente de lo que viene siendo la vivienda como es Unidos por Morelos en uso de la tribuna de nueva cuenta la diputada ha concluido la primera ronda de preguntas diputado presidente le informo que ha concluido la primera ronda de preguntas y respuestas de esta comparecencia se instruye a la secretaría consulta a las diputadas y diputados si es de aprobarse una segunda ronda de preguntas seguimiento a la instrucción del diputado presidente se consulta a las diputadas y diputados si están de acuerdo con que se aperture una ronda más de preguntas y respuestas en esta comparecencia los que estén a favor sírvanse manifestarlo poniéndose de pie los que estén en contra los que se abstengan diputado presidente le informo que el resultado de la votación es a favor por unanimidad se instruye a la secretaría de cuenta con las preguntas que se han registrado por parte de los grupos y fracciones parlamentarias ha quedado de la siguiente manera por el partido del trabajo el diputado José Casas González por el partido encuentro social el diputado presidente Alfonso de Jesús Otelo Martínez por el partido acción nacional la diputada Dalila Morales Sandoval y por el partido revolucionario institucional la diputada Rosalina Mazari Espín así como por el partido nueva alianza la diputada Blancanieves Sánchez Arano es cuanto diputado presidente gracias diputado secretario y toda vez que fue aprobado por unanimidad una segunda ronda de preguntas y respuestas damos inicio con el representante del partido del trabajo el diputado José Casas González con el permiso de mis compañeros diputados ciudadanos medios de comunicación secretaria de obras públicas quisiera dirigirme a usted con algunas de las palabras más vastas de la jerga del lenguaje mexicano pero la investidura de diputado y el respeto que debe guardar este recinto no me lo permiten usted acaba de hacer en tres horas una nueva obra convirtió a este honorable congreso del estado en un disneylandia con tantas fantasías que hemos escuchado en este momento hablar de recursos de que hacen falta 70-80 millones para la fiscalía que hacen falta 70-80 millones para pagar el congreso hablamos como si fueran jitomates chiles o plátanos admiro admiro el valor admiro el valor que tiene usted para estar este día aquí con nosotros ante una posición tan descarada porque en las calles las obras están inconclusas los hospitales están fracturados en el hospital general parres con las reparaciones que se hicieron provocó una filtración de agua que contaminó quirófanos que contaminó las áreas de sanidad y que posiblemente han terminado con la vida de seres humanos de morelenses no podía pasar desapercibido en esta tribuna a nombre del estado de morelos decirle que su actividad como secretaria está muy lejos de lo que se esperaba sin embargo preciso mis preguntas la fecha en la que nos entregará la información que ya le solicité y que en breve se lo haré por escrito que nos diga el monto el origen y la aplicación de los recursos del programa electorero Unidos por Morelos que nos diga también si de todos estos faltantes de obra pública se van a dejar los recursos para poder dar cumplimiento a los compromisos porque recordará usted que le hice al principio de mi exposición una pregunta muy sencilla existe la suficiencia presupuestal y usted contestó que sí por lo cual vemos que las obras están paradas por falta de pago y no son una son muchísimas obras las que no se han terminado por falta de pago y que el día de hoy le están reclamando a usted los empresarios y echarse la bolita entre usted y el secretario de hacienda es un acto corriente para la ciudadanía de Morelos falta también el tribunal unitario de justicia que debió haber terminado en el 2014 con una inversión de 57 millones y ya va usted a 15 días de salida menos y esa obra no se terminó el daño que dejan al estado de Morelos no nada más es financiero no nada más es en obra dejando un daño moral con toda la gente que no ha podido asistir a los colegios a los hospitales que ha tenido que transitar en las calles hechas pedazo en Cojutla en fin en su conciencia es cuanto presidente gracias diputado y se le concede de nueva cuenta el uso de la voz a la arquitecta Patricia Izquierdo Medina secretaria de Obras Públicas para que responda a la pregunta realizada recibimos finalmente su documento para poder hacerle llegar la información requerida y bueno pues quedamos finalmente con el compromiso de seguir trabajando para poder hacer la entrega de las obras que estamos realizando finalmente es parte de mi trabajo y lo voy a seguir ejecutando hasta el último día de este gobierno hacer todo lo que me corresponde y créame que la verdad es que le hemos estado poniendo mucho empeño al trabajo hago mi mayor esfuerzo por poder entregar no nos pasamos la bolita ni mucho menos pero la facultad de la secretaría es ejecutar la obra y la obra pues obviamente se ejecuta con recursos y mientras estos lleguen ahí estaremos ejecutando la obra y existe una suficiencia presupuestal lo digo y lo reitero de cada una de estas obras que fueron contratadas si no fuese así no se hubieran hecho los contratos así lo así lo determina finalmente la ley de obra pública no se puede contratar si no existe una suficiencia presupuestal esto quiere decir que las obras que se quedan en proceso deben de tener los recursos para poder ser cubiertos estos pagos y bueno pues nuestro trabajo finalmente es exclusivo para la ejecución de la obra seguiremos trabajando insisto hasta el último día de este gobierno para poder entregar a concluidas las obras el mayor número de ellas en uso de la tribuna de nueva cuenta el diputado José Casas González secretaria entonces las obras no se han terminado y están frenadas porque el secretario de Hacienda no ha hecho la liberación de los recursos correspondientes de ser así estaría incurriendo en retención de recursos el secretario de Hacienda al no liberar las obras tiene usted el acuse del documento donde usted le pide al secretario que se que se libere los fondos para poder continuar esas obras y están las estimaciones correspondientes de acuerdo a los avances físicos y financieros porque entonces lo que usted nos está diciendo es que la secretaría de obras no es responsable de que las obras estén frenadas sino el responsable sería entonces el secretario de Hacienda al estar siendo irresponsable en no liberar los fondos para las obras en uso de la voz de nueva cuenta la secretaria de obras públicas la arquitecta Patricia Izquierdo Medina únicamente expresar que las obras no están frenadas todas las obras hemos estado trabajando si se baja finalmente la fuerza de trabajo pero no se frenan las obras al 100% puesto que existe un un contrato por parte de la empresa donde expresan finalmente que son solventes lo único que yo digo es que mi responsabilidad como secretaria de obras públicas es ingresar finalmente solicitar hacer todas las solicitudes de pago las cuales se cumplen en tiempo y forma mi trabajo es tratar de concluir el mayor número de las obras y eso es justamente lo que hemos venido haciendo y lo que hemos trabajado durante todos estos seis años y no todas las obras están suspendidas ya se lo comentamos hay 187 obras que se quedan en proceso en un proceso constructivo que no puedes finalmente adelantarlo llevas un proceso constructivo y tenemos también obras que se van a iniciar todas esas obras que están por iniciarse y que son obras en proceso todas esas cuentan con un documento de suficiencia presupuestal insisto se concede el uso de la voz al diputado José Casas González para que haga su última réplica desde la tribuna secretaria no entendí le echa la bolita al de Hacienda porque no le da recursos y después dice que no están paradas totalmente porque si hay recursos y bueno es un enredo yo solo quiero decirle que las obras están frenadas y no haya deudos haya deudos con los constructores que sería irresponsable en las obras que usted dice excedieran el tiempo de su administración porque usted sabe que los recursos no se pueden ni las obras se pueden programar más allá del tiempo de cada administración queda claro también y grabado que ustedes dejarán la suficiencia presupuestal y los recursos para terminar todas las obras que estén incompletas se lo digo porque igual otra vez de ejemplo este mismo congreso se adeudan más de 70 80 millones las obras son deficientes en sus materiales las obras están inconclusas en la parte de atrás donde está usted ahí puede ver las goteras están las manchas ahí de las goteras donde si gusta podemos hacer un receso y me gustaría que recorriera esta obra para que vea lo deficiente tenemos hundimientos y hay fracturas entonces ya lo veremos con los expedientes en este tiempo sería es muy corto para hacer las revisiones pero con los documentos que usted nos hará llegar a través de los colegios de arquitectos los colegios de ingenieros y las asociaciones de directores responsables de obras serán ellos quienes nos ayuden a saber si las obras están bien hechas o están mal hechas para que no sea una opinión personal sino sea una opinión de los técnicos y los profesionistas del estado de Morelos es cuanto presidente gracias diputado y en uso de la voz para dar respuesta al arquitecto Patricia Izquierdo Medina secretario de Obras Públicas así es lo ofrecí desde un inicio hacer finalmente los recorridos no a esta a las obras que ustedes gusten con los colegios o con los ingenieros que ustedes quieran lo podemos hacer insisto contamos con esa con esa seguridad de estar haciendo las obras bien les vamos a mandar finalmente la información que fue que fue requerida para que tengan conocimiento total y absoluto de cada una de las de las obras y de las acciones que se vienen que se vienen realizando nosotros insisto seguiremos trabajando estos últimos 15 días que nos quedan para poder avanzar lo más posible en cada una de las obras que manifiestan para poderlas entregar en su momento se concede el uso de la voz al diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez en representación del partido Encuentro Social Gracias diputada y con el permiso de mis compañeros y compañeras diputadas y diputados y del público y los medios de comunicación que nos acompañan secretaria de obras públicas a lo largo de la comparecencia hemos escuchado pues varios datos duros pero que no concuerdan no concuerdan de ninguna forma con la realidad que vivimos escuchábamos varios temas en los temas de salud en los temas de infraestructura hidráulica en los temas de infraestructura carretera varios varios muchos temas que vienen ahí consignados en la glosa del informe del gobierno que nos entregó el titular del ejecutivo que si el recinto legislativo se va a trabajar a dos contratos y escucho un común denominador en la mayoría de las obras que están inconclusas y esa es la realidad porque hemos recorrido y hemos visto físicamente las obras y en todas todas tienen algún tipo de detalle creo que es importante el mencionar que y lo digo con mucha responsabilidad que hubo pues varios varios negocios en esta administración y uno de esos grandes negocios creo que fue el tema de la obra pública del poder ejecutivo del estado de morelos lo he escuchado de mucha gente lo he escuchado de muchas voces y lo digo con mucho respeto para usted secretaria me queda claro que usted ha hecho su labor porque en muchas ocasiones tuvimos muchas reuniones de trabajo y digo esto porque sabemos finalmente ha sido un secreto a voces de quién ha manejado este tema y cómo y de qué manera se ha operado pero bueno ya en su momento se iniciarán seguramente a través del ejecutivo estatal los procedimientos y las denuncias correspondientes sin embargo a mí me interesa saber dos temas primero en el tema de la infraestructura especialmente en la página 90 del plan carretero estatal 2018 en el tramo Jujutla Tlaténchi Tequesquitengo se reporta en la glosa del informe de gobierno un 100% del avance en este tramo carretero que es el de Casablanca como todos lo conocemos el cual su servidor lo recorre casi todos los días y muchos de mis compañeros diputados que son también de la zona y sabemos lo peligroso que es este lugar que por cierto ahí sí debo decir que ahí se le pusieron concreto y ahí sí lo trabajaron de una manera adecuada pero no se tuvo la previsión de poder hacer las cunetas de tener los señalamientos y ya se reporta como 100% concluido ya hemos tenido accidentes tenemos el reporte de parte de la Secretaría de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de la Policía Morelos especialmente de Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Jujutla de que ha habido varios accidentes ya en este lugar debido a la falta de las cunetas debido a la falta de señalamientos y en función de eso también quiero preguntarle porque ya escuchamos de que si hay goteras de que si las obras no están terminadas al 100% que si les faltó el estacionamiento y demás y demás situaciones que se han mencionado yo quiero preguntarle si se han iniciado algunos procedimientos para aplicar fianzas o sanciones a las constructoras por incumplimiento y que en vía de alcance nos haga llegar dicha información a este Congreso del Estado y en caso de que haya denuncias y se hayan iniciado las carpetas de investigación correspondientes ante la Fiscalía del Estado porque un responsable tiene que haber y por algo tenemos que empezar compañeras y compañeros diputados y hoy pues quiero ver y quiero saber el número y el nombre de esas carpetas de investigación y de esas denuncias si se han hecho por cuanto a las fianzas porque finalmente alguien debe de tener la culpa de que haya goteras de que haya cosas inconclusas o cosas mal hechas quiero saber por escrito que nos informa esta soberanía si se han iniciado estos procedimientos pues para saber quiénes son los primeros que van a ir a la cárcel para saber quiénes son los primeros que van a tener que pagar con esta responsabilidad porque creo que eso es lo que Morelos está esperando creo que eso es lo que la ciudadanía está esperando que podamos nosotros revisar y a mí sí me gustaría saber si contamos ya con esos datos y que lo informe también en vía de alcance por escrito a esta soberanía muchas gracias se concede el uso de la voz a la compareciente para dar respuesta a las preguntas del diputado Jesús Sotelo Martínez bueno informando Jojutla-Tlatenchi es el tramo que está concluido al 100% en el tramo Casa Blanca efectivamente nos hacen falta concluir unas cunetas y concluir también con los señalamientos los procedimientos administrativos que ha iniciado la Secretaría de Obras Públicas a lo largo de los seis años han sido 22 y de los cuales en proceso tenemos 10 y llevamos 11 concluidos esto con con las empresas que no cumplen con su con su trabajo en tiempo y forma y efectivamente le haremos llegar lo que usted nos solicita en uso de la voz la diputada Dalila Morales Sandoval coordinadora de la fracción parlamentaria del partido Acción Nacional con su permiso diputado presidente compañeras y compañeros diputados en cuanto a lo que refiere secretaria comentarle al referirme al titular del poder ejecutivo en la página 218 del sexto informe de gobierno al museo morelense de artes contemporáneos Juan Soriano como una de las obras culturales más importantes señala que la inversión total fue de 310 millones de pesos por lo que me permito preguntarle primero de esta inversión pública qué monto corresponde a recursos federales y cuánto a recursos estatales y segundo nos referimos si en los 310 millones de pesos se incluye el costo del terreno donde se edificó y si el predio quedó en propiedad del gobierno del estado de morelos o a nombre del gobierno federal gracias en uso de la voz la arquitecta Patricia Izquierdo Medina secretaria de obras públicas para que responda a la pregunta realizada por la diputada Dalila Morales Andovalo bueno nada más para precisar el monto del museo morelense de arte contemporáneo Juan Soriano fue 300 300 millones 200 millones fueron de participación federal y 100 millones estatal y los y el inmueble que sí está en nombre del gobierno del estado el predio diputada Dalila Morales desea hacer réplica se concede el uso de la voz a la diputada Rosalina Mazari Espín del partido revolucionario institucional con su permiso diputada presidenta señora secretaria de obras públicas el informe en la página 87 menciona que de las 25 obras del sector carretero hay 3 por iniciar y 22 que asegura que concluyen en octubre pero en el catálogo se aprecia que en su mayoría están en un rango de avance entre el 20 y 40% esto en lo personal me preocupa porque las obras quedarán inconclusas o como se ha dicho mucho aquí las obras quedarán en proceso ya que no tenemos precisamente esa seguridad de que las empresas a las que ustedes les adjudicaron las obras para su realización realmente concluyan en tiempo y sean de buena calidad considero que esta información nos las debe de ampliar aquí a esta soberanía es cuanto diputado presidente se concede el uso de la voz a la compareciente para dar respuesta a las peticiones efectuadas por la diputada Masari efectivamente aparecen así finalmente en la fecha que que se da por el corte de la información del informe pero finalmente ofrezco igual como lo hicimos con la diputada de Movimiento Ciudadano de ir a hacer el recorrido físico a las mismas para que puedan constatar de manera personal que si hemos avanzado en el rubro carretero en lo que corresponde finalmente a las 25 acciones que hace el gobierno del estado vamos avanzando en esas en esas obras sobre todo de el tema carretero y muy en específico con el tema de Tetela del volcán estamos trabajando arduamente para poder concluir finalmente esos tramos carreteros desea hacer réplica diputada Rosalinda Mazari en uso de la palabra la diputada Rosalinda Mazari Espín secretaria de obras públicas con mucho gusto le tomo la palabra para que agendemos un día y se pueda hacer un recorrido en esta y otras obras que también son importantes para la zona sur de Morelos en especial y le pediría también si me pudiera pasar la información el nombre de las empresas constructoras a las que se les adjudicó la obra que usted como dice ya están más avanzadas que cuando se hizo el corte del sexto informe de gobierno de de graco luis ramírez su fecha de constitución de las mismas empresas y el avance de cada obra hasta el día de hoy que me queda claro lo constataré de manera personal con el recorrido que hagamos usted y yo es cuanto diputada presidenta gracias se concede el uso de la voz a la compareciente para que dé respuesta a las peticiones de la diputada Rosalina Mazari Espín bueno nada más haciendo y confirmando el compromiso de entregarle la información para que el día que se haga el recorrido espero que sea en esta misma semana pueda llevar toda la información requerida para cada uno de los tramos carreteros se concede el uso de la tribuna la diputada Blancanieves Sánchez Arano coordinadora de la fracción parlamentaria del partido Nueva Alianza buenas tardes arquitecta Patricia Izquierdo comenzaré haciendo una precisión cuando en mi primera participación le hacía yo hincapié de lo que es la infraestructura educativa es porque en el organigrama que tiene vigente su secretaría la dirección de infraestructura educativa es algo que le corresponde yo creo que he estado escuchando durante toda la mañana la participación y yo creo que tendríamos que estarnos conduciendo con más precisión y no faltarnos el respeto tratando de evadir las preguntas que son muy concretas porque es una realidad que tenemos un gran problema en cuanto a la infraestructura educativa de la educación básica a donde el discurso y lo que se maneja como un informe dista mucho de la realidad que tienen las escuelas en el estado y si bien es cierto que hay participación federal del recurso pero hay una concurrencia estatal y la responsabilidad que recae en la secretaría lo que le corresponde a obras públicas tendríamos que estarlo diciendo con claridad porque es algo que lo estamos viviendo en el estado de Morelos eso es por un lado la otra pregunta en el tema presupuestal cuál es el procedimiento que se ha implementado la secretaría a su cargo respecto al cierre del presupuesto por este cambio de administración se adeuda montos económicos por concepto de obra y explique los motivos si es que realmente se tienen estos adeudos porque cuál es el déficit que se deja esta secretaría a su cargo para la siguiente administración en cuántas obras inconclusas toda vez que ha referido que casi la mayoría de las obras se encuentran concluidas y en la realidad vemos que es otra cosa eso es cuánto en uso de la voz la arquitecta Patricia Izquierdo Medina secretaria de obras públicas para dar respuesta a la pregunta realizada por la diputada Blancanieves Sánchez Arano bueno efectivamente el organigrama de la secretaría de obras públicas cuenta con la dirección general de obra educativa y nosotros ejecutamos finalmente los recursos estatales para poderlos invertir en infraestructura en escuelas esas obras que ejecuta el gobierno del estado no incluyen la reconstrucción son finalmente recursos que van mandando para poder cubrir alguna de de los de las rehabilitaciones que se puedan generar en una u otra o otra escuela ¿no? Reitero el tema el tema de reconstrucción para infraestructura básica está ejecutado de manera exclusiva con el instituto de infraestructura como lo viene siendo el INE-YEM y los datos finalmente de recursos que nos que nos está solicitando efectivamente lo vamos a se lo voy a hacer llegar no tengo ahorita el dato preciso de cuánto es el recurso por cada obra pero efectivamente sí tenemos mil setecientas treinta y seis obras concluidas y ciento ochenta y siete obras están en proceso ciento cincuenta obras más o menos están por iniciar entonces sí sí hay un un tema importante de obras que todavía quedan finalmente en proceso de las que ejecuta la Secretaría de Obras Públicas los montos permítame por favor hacerlos llegar y sacar finalmente esa relación para podérselos hacer llegar diputado presidente le informo que ha concluido la segunda ronda de preguntas y respuestas de esta comparecencia gracias diputado secretario y para fijar postura respecto de la presente comparecencia se concede el uso de la palabra al diputado José Casas González integrante del partido del trabajo con el permiso de los presentes a nombre de la bancada del partido del trabajo hacemos la más enérgica de las protestas y los reclamos de lo que acabamos de escuchar aquí todos nosotros hemos sido testigos de elevación a las preguntas de la falta de conocimiento de los montos de la falta de conocimiento de los avances financieros físicos de echarse la bolita de un secretario a otro lamentamos mucho que eso esté sucediendo y eso ya lo esperábamos origen es destino quiero decirle secretaria que cientos de niños no van a las escuelas y que los edificios escolares están abandonados y fracturados sin trabajo alguno que los ciudadanos reportan que los fondos de reconstrucción no les llegaron ni físicamente ni financieramente y lo que es peor se defraudó con empresas privadas y saqueó directo a sus tarjetas así como el fraude en las empresas que supuestamente iban a colaborar en la reconstrucción de las casas y hasta el momento ni el secretario de Hacienda ni usted supieron decir qué pasó con los fondos y qué pasó con la construcción estamos a dos días de que se cumple un año de la tragedia y desde esta que es la más alta tribuna de este estado soberano de Morelos quiero agradecer a las organizaciones y ciudadanos nacionales y extranjeras que quien con sus manos vinieron a darnos una lección de solidaridad y de humanidad para atender en el momento de la tragedia y por supuesto posterior a ella con la reconstrucción de las viviendas esas viviendas y estas escuelas secretaria no las hizo ni usted ni Graco Ramírez le voy a dar un ejemplo la primaria Narciso Mendoza de Jicarero fue construida gracias a hermanos voluntarios de Italia Alemania Estados Unidos Australia Israel Francia Holanda Canadá Inglaterra y España nuestro aplauso y gratitud a esos héroes anónimos que nos ayudaron con nuestros paisanos en desgracia el aparato de gobierno que se va se lleva con ustedes nuestro repudio y nuestro reproche los malos manejos del fondo federal y estatal no tenga dudo secretaria serán castigados no es amenaza solo es el reclamo del pueblo a respetar y hacer valer el estado de derecho y de justicia la deuda que nos deja el gobierno estatal no solamente es financiera también es una deuda moral el déficit no solamente es de dinero también en obras en sueños en pobreza y estilo de vida el proceso de reconstrucción bajo su gobierno ha sido humillante y vergonzoso y ante la falta de resultados y estos probables actos de corrupción no deberían ser cuestionados a usted secretaria sino a quien usted permitió que tras su secretaría manejaran los fondos y los presupuestos y saquearan este estado de Morelos es cuanto señor presidente en uso de la tribuna para fijar posturo a la diputada Maricela Jiménez Armendariz coordinadora del grupo parlamentario del partido encuentro social con su venia diputado presidente estimados ciudadanos que nos acompañan en esta comparecencia medios de comunicación compañeros legisladores ciudadana Patricia izquierdo secretaria de obras públicas del gobierno del estado bienvenidos todos recibimos una glosa del informe de gobierno 2018 plagada de buena voluntad pero sin señalar aquellas obras que han contribuido a que hoy Morelos sea mejor gracias a la nueva visión por el contrario vemos un gasto excesivo en obras que incluso no han iniciado su construcción y nulo impacto en el desarrollo de nuestro estado durante seis años construyeron más hospitales y centros de salud a costos muy altos pero ni así pudieron reducir la pobreza por falta de acceso a los servicios de salud derrocharon casi mil seiscientos millones de pesos en infraestructura social pero seguimos teniendo a casi quinientas mil personas viviendo en hogares sin condiciones físicas adecuadas para el desarrollo de sus habitantes simularon preocuparse por construir más escuelas y mejores condiciones para los estudiantes pero se gastaron cantidades de dinero altísimas y no pudieron reducir ni en punto cinco el porcentaje de personas pobres por rezago educativo tal parece que usaron el dinero destinado a obra pública para beneficiar a unos cuantos y dejar igual de pobres a la mayoría de los morelenses así lo demuestran las últimas mediciones sobre el tema que hace el Coneval no redujeron la pobreza solo aumentaron el grupo de amigos nuevos ricos gracias a los contratos jugosos para simular las obras de fondo que nuestro estado necesita si hablamos del proceso de reconstrucción a partir del sismo del 19 de septiembre la simulación en la ejecución y presupuesto de obra es mayor podemos encontrar por citar algunos ejemplos 22 obras destinadas a carreteras que llevan un avance menor al 50% y que prometen ser terminadas antes de concluir esta administración es decir a tan solo 15 días si no pudieron hacerlo en 11 meses dudo que lo logren en tan corto tiempo registran 14 obras inconclusas en materia educativa de recursos del Fonden Estatal su mayoría relacionadas con edificios de nuestra máxima casa de estudios aún así se atreven a mentirles a los ciudadanos diciendo que hay voluntad para sacar adelante a la universidad la lista de asuntos y obras pendientes puede continuar y nuestro asombro por su desfachatez puede aumentar pero no nos preocupemos de más pues ya se van y quien llega electo por una gran mayoría trae la consigna de no dejar pasar estos agravios en contra de los morelenses es cuanto diputado presidente en uso de la tribuna la coordinadora del grupo parlamentario de Morena la diputada Keila Selena Figueroa Evaristo Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas público en general a todos los medios de comunicación derivado de las situaciones naturales vividas el día de ayer desde aquí desde esta tribuna el grupo parlamentario de Morena presenta nuestra solidaridad al pueblo de Jojutla ante dichas eventualidades naturales que causaron la desgracia inundaciones a muchas familias de la zona sur desde aquí la bancada de Morena le exige al gobernador del estado a través de las instancias competentes dar el apoyo necesario e inmediato a las personas afectadas agradecemos el apoyo al ejército mexicano que a través de su zona militar de la 24 zona militar activó el plan DN3 en los municipios afectados y dio el total apoyo a los municipios de la zona sur del estado con su venia señor presidente agradecemos su presencia a esta asamblea a la señora secretaria de obras públicas porque ello sin duda abona el ejercicio democrático de una verdadera rendición de cuentas para el pueblo que dignamente representamos máxime cuando la dependencia es su cargo ha jugado un papel protagónico en el ejercicio de la millonaria deuda que hoy dejan a los morelenses que sin lugar a dudas será una constante un constante recordatorio de este gobierno en turno ello ya que la deuda contraída irresponsablemente bajo el pretexto de millonarias inversiones deberá ser cubierta en los próximos 20 años por las y los morelenses resulta fundamental el informe que usted emite señora secretaria al tiempo de aclarar nuestras dudas recordándole lo que usted aquí manifiesta será tomado como una versión oficial en ese sentido sabemos de la noble función prevista en el marco jurídico de la dependencia a su cargo sin embargo por lo que se hace de la actual administración dicha dependencia a ojos de toda la ciudadanía es sinónimo de corrupción derroche complicidad y opacidad decimos lo anterior toda vez que las obras ejecutadas en la actual administración de Graco Ramírez Garrido Abreu se ha apartado de dos elementos esenciales para su implementación uno es la utilidad social y el otro es el impacto económico de una determinada región siendo la inflación de los costos los moches los contratos las licitaciones y adjudicaciones a empresas favoritas la nota que constantemente persigue al gobierno en turno su informe nos habla de metas y números incompletos nos hace un contraste entre la verdadera utilidad social que justifique eficientemente las millonarias inversiones las cuales se señalan como un logro únicamente del gobierno del estado cuando gran parte fueron aportaciones también del gobierno federal en ese sentido debemos señalar la construcción de ya multicitada estadio Agustín Coruco Díaz del municipio de Zacatepec de donde soy originaria con un costo más de 560 millones de pesos que a la fecha como todos sabemos todavía no está 100% concluido la construcción del centro de coordinación del comando control de comunicaciones y cómputo C5 con un costo mayor a los 911 millones de pesos o incluso la construcción también de ya multicipado recinto legislativo por cierto con un costo que ascendió a los 372 millones de pesos a todas luces estos inmuebles monumentos a la corrupción el problema no es la ejecución de las obras el problema es que no entiendan una verdadera necesidad social tal como son los hospitales las escuelas las viviendas la infraestructura y en su caso la inmediata reconstrucción de aquellos inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre que ya va a ser un año de eso o acaso estas obras no eran tan redituables como las 42 obras emblemáticas de este gobierno lamentablemente las obras de la cual administración además de faraónicas serán recordadas por su corrupción o muchas veces por lamentables tragedias tal como el socavón que se formó en el pasado express en el paso express del estado de morelos que a sólo unas semanas de su inauguración provocó la muerte de dos personas inocentes en este sentido el grupo parlamentario de morena evitará a toda costa ser la comparsa de las corruptelas que han auspiciado la proliferación de obras sin límites y el aumento histórico de la deuda estatal tal como las hechas por la pasada legislatura que aprobaron millonarios créditos como todos somos testigos sin esperar mayor requisito que el del son órdenes de arriba seremos vigilantes del debido ejercicio del presupuesto para inversión ejecutada en obras al tiempo de exigir a los entes fiscalizadores revisiones exhaustas a los arrendamientos contratos y licitaciones de obras con participación pública y privada de aquellas obras que están en ejecución así como aquellas obras en donde existieron sesgos de corrupción señora secretaria la invito para que pueda regresar a todas esas obras tan importantes que usted hoy aquí hace mención para que se dé cuenta de su funcionalidad y del estado que se encuentran solamente a unos días de su inauguración la invito para que recorra las carreteras y los caminos que vean la situación en la que se encuentran y que ponen en peligro y en riesgo la vida de los morelenses al tiempo el tiempo nos dará la razón e incluso saldrán datos que lamentablemente se han omitido en este informe remitido y ello no es porque estemos ansiosos de venganza sino porque el pueblo de Morelos lo único que pide de estos seis años no son más informes señoras y señores sino simplemente justicia es cuanto señor presidente en uso de la tribuna la diputada Dalila Morales Sandoval coordinadora de la fracción parlamentaria del partido acción nacional con su permiso señor presidente compañeras y compañeros diputados medios de comunicación que se encuentran aquí con nosotros señoras y señores al presentar en esta tribuna para fijar la posición política de la fracción parlamentaria de acción nacional en materia de obra pública respecto al sexto informe de gobierno saludo desde luego la presencia de la titular del ramo y las respuestas que dio en cuestión a los cuestionamientos formulados así en el mandato constitucional y la forma democrática como deben de deducirse y conducirse quienes tenemos responsabilidad política desde luego condeno que no haya ocurrido así con la invitación que se le formuló al titular de la política interna de morelos quiero comenzar por señalar la facilidad y la ligereza con la que el gobierno de morelos se conduce al presentar su informe por escrito ante esta soberanía en efecto de manera temeraria y falsa en la página 235 afirma lapidariamente y cito textualmente durante 20 años no ha habido inversión en homera pública no puede un servidor público de tan alto nivel hacer afirmaciones ligeras y sin sentido de tal vez pretendieran demostrar que las pasadas administraciones por lo que se puede afirmar con mucho orgullo que en las dos administraciones emanadas por acción nacional el sello de la casa fue precisamente la construcción de grandes obras públicas en beneficio del pueblo de morelos para recordar alguna de ellas basta decir que en un año se pavimentó en dos sentidos con concreto hidráulico el bulevar Cuaunagua desde el punto conocido como Tizoc y hasta donde se ubica el Instituto Mexicano de Agua mientras en el gobierno actual hasta el quinto año se pudo pavimentar un pedazo de la misma vialidad a partir de la comunidad de progreso y en un solo sentido rápido se le olvida a estas personas que fue el gobierno emanado del PAN quien construyó y equipó el hospital del niño y del adolescente para que ellos solo vinieran a inaugurarlo considero que del informe presentado de la comparecencia que concluye quedaron más dudas que preguntas y satisfacción en quienes y insatisfacción en quienes participamos en efecto el titular del poder ejecutivo asegura que en su sexenio se realizaron dos mil cuatrocientas sesenta obras y aseguró que esas que son el 67.8% más en comparación con administraciones anteriores pero su dicho carece de sustento y confiabilidad primero porque no se adjunta ninguna relación de las obras que se aseguran haber cristalizado ni un análisis comparativo en que se funde tal dicho quedan en nuestro hacer muchas preguntas pero en particular es de llamar la atención la clara y contundente omisión de la Secretaría de Obras Públicas y del jefe del gobierno al no dedicar ninguna página a la obra denominada construcción de la nueva sede legislativa siendo esta obra una inversión de más de cuatrocientos millones de pesos resulta no sólo omiso sino hasta sospechoso que el informe del sexto periodo en que se construyó este edificio no tenga alusión en el informe de gobierno tal vez no deberíamos sorprendernos si hasta la fecha el inmueble no está terminado y por tanto su uso resulta limitado e insuficiente para las actividades legislativas ¿cuánto se endeuda cuánto se adeuda a los constructores y a los proveedores de esta obra? es hasta la fecha un misterio y otro asunto no de mayor relevancia no hay transparencia en la información entregada en concreto me refiero a lo que los morelenses desconocemos cuántos recursos usaron en la deuda pública para obra y se trata de la deuda más abultada de la historia de Morelos no sólo en los últimos 20 años nos quedamos con la sensación de que el esfuerzo realizado por este gobierno en materia de obra pública ha sido insuficiente pues mientras se presume de obras faraónicas como las del museo de arte popular juan soriano la infraestructura en las colonias comunidades y pueblos de Morelos tiene un severo atraso sin ir más lejos colonias de cuernabaca la capital siguen sin los servicios básicos de drenaje agua y pavimentación en resumen a nuestro juicio la obra pública en su mayoría de acciones atendió aspectos de cultura y seguridad pero desconoció al ciudadano de a pie al que carece de obras básicas en sus colonias donde por cierto vive la mayoría de la población de Morelos es cuanto señor presidente se concede el uso de la tribuna la diputada rosalina mazari espín coordinadora de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional con su permiso diputado presidente compañeras diputadas compañeros diputados los gobiernos modernos tienen que demostrar al pueblo su eficaz capacidad de respuesta de tipo político y esto implica entre otros asuntos el satisfacer las necesidades sociales de los servicios de urbanidad movilidad salud educación deporte y cultura para esto se necesitan funcionarios que tengan los conocimientos técnicos de desarrollo arquitectónico y de ingeniería civil algo todavía más importante que deben poseer es la buena voluntad de hacer correctamente las obras las obras del gobierno que cumplan los fines de edificación operatividad funcionalidad resistencia de los materiales utilizados y durabilidad generacional se trata de hacer bien realizadas y aprovechar todos los recursos públicos y financieros para que no haya ningún monto que se deje de ejercer por omisión dolo y corrupción el sexto informe de gobierno enuncia obras que dice que ya se terminaron y están en proceso e inconclusas se puede visualizar en las escuelas de educación básica en hospitales generales afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 los caminos y carreteras la red hospitalaria y los centros de recreación deportiva cultural y parques sobre todo la negligencia con la que se ejecutaron los recursos federales y estatales del Fonden ante el siniestro ya referido es una secretaría que se subordinó a los negocios públicos en la ejecución de obra en perjuicio de los habitantes de Morelos la sociedad se pregunta por qué todavía hay lugares donde no se ha podido iniciar la obra pública después de un año por motivo del sismo y en especial en escuelas y hospitales y la autoridad competente que depende de usted secretaria solo ha mandado un aviso de inicio de obras y los ciudadanos afectados siguen observando con desánimo que pasan los meses y meses y no se llega a la edificación y ustedes están a unos días de terminar su función pública y de acuerdo a los datos que podemos valorar dejan cerca del 50% de la obra pública del gobierno de manera inconclusa y muchas obras que se anunciaron del mes de enero a julio del presente año que se informa no se realizaron y todo demuestra que fue parte del proceso electoral es necesario ir dignificando la tarea pública y todavía ustedes pueden hacer que muchas obras en proceso de ejecución se concluyan de forma correcta en mi caso le expreso mi preocupación por la inversión millonaria que se logró de la federación como un recurso adicional y mucho de este recurso no lo ha ejecutado el gobierno estatal y ustedes son los encargados de designar previa licitación a las empresas y se me hace tener mala fe el no lograr apoyar a los morelenses en el cumplimiento de la ley que es proveer el buen desempeño en los asuntos públicos como lo es la obra pública y nuestro estado necesita de sus hombres y mujeres que lo ayuden y no que lo aten en su progreso es cuanto diputado presidente gracias diputada y en uso de la tribuna la diputada Ana Cristina Guevara Ramírez coordinadora de la fracción parlamentaria del partido movimiento ciudadano con su permiso diputado presidente compañeras y compañeras que nos escuchan arquitecta Patricio Izquierdo Medina secretaria de obras públicas del gobierno del estado de Morelos lo menos que esperábamos es que cumpliera con la disposición en la ley de administración pública para el estado de Morelos en lo relativo a las atribuciones genéricas como se mandata en el artículo 33 principalmente en la fracción quinta que a la letra dice establecer las políticas de seguimiento de los proyectos programas y contratos del sistema de supervisión física y financiera de las obras públicas que realiza el ejecutivo del estado a través de las dependencias correspondientes esta disposición queda claro no se realizó lo expresado por usted en este recinto legislativo tanto en su exposición primera y posterior en las respuestas que usted ha emitido en distintos momentos no concuerdan con la realidad que se vive en el estado de Morelos no es posible que a casi dos días de cumplir un año del sismo que golpeó nuestro estado y que ocasionó graves daños en materia en la materia se esperaba que usted demostrara capacidad para enfrentar esta contingencia en los hechos y no se actuó con la inmediatez y organización para iniciar las tareas de demolición y reconstrucción porque no estuvieron a la altura de esta circunstancia la desorganización demostrada en la secretaría quedó de manifiesto por la tardía tensión para identificar los inmuebles particulares o públicos afectados y a la fecha no se cumplió con las obras identificadas incluso por usted y señaladas tanto en la glosa de este sexto informe de gobierno así como en los anexos estadísticos le diré a usted solo algunas de las decenas de compromisos que queda a deber en su cumplimiento a los morelenses desde el proyecto ejecutivo para su demolición y posteriormente construcción del estadio de fútbol Agustín Coruco Díaz fueron empresas de otro estado quienes lo planearon y realizaron porque no se apoyó a los arquitectos y empresas constructoras de Morelos para realizar esta considerada por el gobierno de la nueva visión como una magna obra solo usted y el gobernador tendrán para sí su propia respuesta usted informó en un anexo estadístico en la página 213 en la que se refiere a obras concluidas de infraestructura deportiva del programa de enero a agosto del 2018 refiere que el estadio Agustín Coruco Díaz en su primera etapa de impermeabilización se gastaron nueve millones trescientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y nueve pesos con sesenta centavos esta inversión debió cubrirla la empresa jalisciense a la que como dato ventajoso esta administración gubernamental se dio porque se realizó porque la realizó el gobierno del estado con dinero público y además le pregunto cuántas escuelas primarias secundarias jardines de niños se habrían construido con este millonario recurso económico que solo beneficia a la empresa que hoy en día administra el estadio de fútbol como diputada de movimiento ciudadano no puedo dejar de señalar la presunción de irregularidades financieras y de construcción en inmuebles como en el que señalé así como el mismo recinto legislativo que si usted supervisó a la empresa que lo construyó debió identificar de acuerdo a su proyecto ejecutivo y a las etapas de pago respectivos la edificación y que el día viernes en su comparecencia el secretario de hacienda jorge michel luna dijo que la supervisión de las obras para verificar lo contemplado en el proyecto arquitectónico para la liberación de los recursos económicos programados es competencia de usted arquitecta izquierdo medina entonces porque no solicitó por la vía administrativa correspondiente aplicar la fianza de garantía a la empresa constructora de este inmueble o acaso será que alguno de ustedes dos miente de ser así desde esta tribuna le digo Morelos no merece funcionarios de primer nivel como los que tenemos también es grave y la sociedad morelense lo recordará por no apoyar en el inicio de obras a favor de la cultura como la rehabilitación del centro cultural la vecindad o la impermeabilización de la techumbre metálica de la antigua estación del ferrocarril en el municipio de Cuernavaca en estos lugares la niñez y la juventud se preparan para destacar en alguna disciplina artística este gobierno no les cumplió lamentable que también en lo que se refiere a obras por iniciar de infraestructura en salud usted reporte cero avance en la construcción del laboratorio estatal de salud pública del municipio de Jutepec la ampliación y adaptación de la infraestructura incluyente en el centro de rehabilitación educación especial del estado de Morelos la rehabilitación y reconstrucción de las instalaciones del hospital del niño morelense y secundarias debido ya que debido al sismo del 19 de septiembre del año 2017 en el municipio de Emiliano Zapata así como la rehabilitación del centro de salud comunitario en Lomas de Aguatlán en el municipio de Cuernavaca arquitecta Patricio Izquierdo Medina no se le cumplió a los morelenses en la tarea de su encargo su secretaría no estuvo con cimientos sólidos su estructura se desmoronó es cuanto señor presidente gracias diputada y en uso de la tribuna la diputada Blancanieves Sánchez Arano coordinadora de la fracción parlamentaria del partido Nueva Alianza Buenas tardes pues hemos llegado a este momento donde seguimos sin escuchar las respuestas que tendríamos que estarle dando al pueblo de Morelos y una vez más estamos viendo que nada más estamos transfiriendo la información deja un mal sabor de boca realmente esta comparecencia y solo me restaría que cumpla con todo lo que se le ha pedido y que se entregue la información realmente por escrito porque fueron muchas evasivas a diversos secretarios que se empiezan a echar nada más la información y la bolita y sobre todo en el ámbito educativo que la realidad la tenemos ahí los ciudadanos de Morelos y entonces esperaríamos realmente que se actuara con más responsabilidad ante hechos que quedan ahí y que sea la propia historia el que juegue juzgue a cada uno de ustedes como funcionarios es cuanto señor presidente gracias diputada y en uso de la tribuna la diputada cristina su chiqueta al sánchez ayala coordinadora de la fracción parlamentaria del partido humanista con su permiso diputado presidente honorable congreso del estado de morelos ciudadanas y ciudadanos medios de comunicación secretaria buenas tardes nosotros como partido humanista de morelos hemos venido señalando las fallas y carencias en materia de gobierno de esta administración que afortunadamente para los morelenses termina el 30 de septiembre próximo y seguiremos haciéndolo puntualmente en el caso de la secretaria que hasta este día usted encabeza le comento secretaria no le apostamos al derrumbe de este gobierno pero el pueblo de morelos víctima de la insensibilidad de sus autoridades quiere soluciones efectivas y nosotros si estamos dispuestos a escucharlos atrás quedaron los tiempos en que todos avalaban el actuar del gobernador esperamos que ahora sea real la revisión de los males que aquejan al estado y aportar desde este ejercicio legislativo las soluciones que requiere la ciudadanía morelense así como revisar a fondo la actuación de sus gobernantes sean del color que sean es necesario reconocer que vivimos un proceso de deterioro y descomposición social y del cual el principal responsable es este gobierno incapaz en este primer año de esta quincuagésima cuarta legislatura la segunda en la que participamos como fuerza política reiteramos nuestra convicción de luchar y trabajar porque concebimos a la política como una vocación de servicio como un trabajo a favor de la ciudadanía hoy este gobierno que por cierto cuenta con los índices más bajos de aceptación entre la ciudadanía es un hecho que entregará la administración con muy malos resultados debido a las promesas incumplidas como poder legislativo somos corresponsales de tal situación por permitir por dejar pasar incluso por encubrir actos o misiones del ejecutivo que han traído desgracia y pobreza a nuestro pueblo es de señalar que varias de las obras públicas reportadas como concluidas presentaron retrasos o quedaron por debajo de las expectativas de calidad generadas para los ciudadanos a los que tenían que beneficiar pues su calidad de utilidad no ha sido las adecuadas lamentablemente en nuestro querido Morelos prevalece el estanciamiento económico la inseguridad la falta de transparencia mención aparte merece la corrupción y la impunidad con la que se ha distinguido esa administración entre otras cosas prueba de ello es que el gobierno estatal no respeta las leyes ni las instituciones como es el caso del tristemente secretario de gobierno ante ello es necesario presentar denuncias en las instancias correspondientes sin tolerar impunidad y encubrimiento para los actores principales que han cometido delitos esto nos lleva a replantear la ética de la política hoy estamos en este escenario porque se ha permitido demasiado porque se deja avanzar la corrupción y nos expuso como sociedad hasta perder principios elementales de convivencia paz y armonía desde que iniciamos esta legislatura hace unos cuantos días hemos demostrado la ciudadanía que lo representamos que enlavamos las causas justas que actuamos con firmeza ante los excesos de una clase gobernante que ha abusado del poder y ha perdido los valores la ética de la conducción política que la conducción política requiere es cuantos señor presidente diputado presidente le informo a usted que se ha agotado la lista de oradores para fijar postura en esta comparecencia gracias diputado secretario y toda vez que ha concluido la participación de los diputados y diputadas de los grupos y fracciones parlamentarias se da por concluida la presente comparecencia siendo las 14 horas con 45 minutos del día 17 de septiembre del año 2018 2018